Con la mesa específica sobre autoconsumo, que como sabéis es el tema central del Congreso Nacional de este año. Tenemos varias experiencias y varias visiones muy diferentes sobre esto de autoconsumo desde el punto de vista de la empresa que lo instala, de la normativa que hay sobre ello y también incluso de las formas de financiación. Os voy a pedir que cada ponente tiene su presentación que la hagan y que cuando terminen os vayáis sentando por favor aquí, completamos el panel y después, igual que antes, seguimos ya con el turno de preguntas. Empezamos con David García, que es el Facility Manager de Continental Automotive Spain. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy un poco atípico generalmente de las presentaciones, algunos ya me conocéis, vosotros todavía no, como ibais a tener el punto de infección en vuestra vida. Me gusta empezar, esta vez me gustaría empezar al revés. Generalmente acabamos con un aplauso, ahora pido un aplauso por favor a la organización que tanto se lo está trabajando desde el principio, Caterin y demás. Gracias a la experiencia y al paso de los años por estar ayudando a que el Congreso tenga el éxito que está teniendo y que tenga mucha salud para muchos más años. Bueno, empezamos. Mi parte, yo creo que empiezo la parte más divertida de todas, ¿no? Cuando realmente empezamos a entrar en la experiencia, en lo que tocamos, en lo que nos hace falta, en lo que vemos, en lo que necesitamos, en lo que vamos a instalar. Empiezo por el principio. Continental Automotive. Pertenezco a esa organización, tengo un compañero por aquí también nuestro, pues que ha venido a dar un poco de ánimo. No me hace falta, viendo vuestras caras, porque os veo súper motivados. Entonces, ¿a qué se dedica Continental? Bueno, este loco, ¿qué se dedica? ¿Lo habéis visto alguna vez en algún lado? ¿Lo habéis visto en alguna publicidad? ¿Qué hacemos? ¿Neumáticos? Efectivamente no. No, nosotros no. Nosotros no. Nosotros hacemos cuadros de instrumentos, cuentra kilómetros. Hay muchas unidades de negocio, somos muy conocidos por los neumáticos, pero al final es porque llega al cliente final. Dentro del mundo de automoción, me gusta porque vamos a ir hilando el resto de ponencias de mis compañeros, porque se ha hablado de energía verde, se ha hablado de automóvil, ahí estamos nosotros. Se ha hablado de fotovoltaica, obviamente, ahí también estamos nosotros metidos. Y un poquito vamos a ir hilando todas las situaciones distintas, muchos comentarios, me voy a aprovechar de ellos para ir enganchando la situación. Intentaré hacer una presentación liviana, fácil. Pido también, pues eso, aunque sé que al final son las pausas, posiblemente alguna vez o lanza alguna pregunta, algo de colaboración, porque me gusta eso, tener feedback y sobre todo no escuchar algún ronquidillo ni nada así de fondo. Arrancamos. Venga, nosotros estamos en esta parte de aquí arriba, el ayuntamiento, si mal no recuerdo, está por esta zona de aquí. Somos dos plantas, nos dedicamos a hacer cuadros de instrumentos, es decir, fabricamos plásticos con inyección de plásticos, que sabéis que eso al final tiene un consumo de inyectora importante y potente, es una de las dos plantas. En la otra hacemos placas electrónicas y hacemos asamblaje con el plástico que tenemos en la otra fábrica. Es decir, que tenemos un consumo chulo, o sea, formamos parte de ese 40% que Jordi indicaba hace un momento, que tenemos esa posibilidad de bajar. ¿Qué sucede? Esta es nuestra planta matriz, la main plant que nosotros le llamamos, es una de las plantas principales, bueno, de las dos que tenemos en la principal, la más grande con la que nacimos, la otra tiene seis años. Entonces, claro, nosotros nos situamos aquí, fijaos qué día soleado, esto es una foto sacada de Google, o sea, aquí es raro encontrar días de sombra, tenemos que aprovechar ese sol. Entonces, como veis, esta es la evolución del sol, de una manera un poco, poco yo, ¿vale? O sea, no es muy científica ni muy técnica, pero para que veáis un poco la evolución del sol. Fijaos siempre en la planta donde la tenemos. Aprovechando un poco lo que comentaba Jordi, me parece que antes estaba y no había una pregunta de alguno de vosotros o alguna de vosotras, que hablaba sobre todo de cómo se ha transmitido a las empresas el hecho de que el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, junto con la UPC y con Rubén Virilla, había colaborado con las empresas pues para ver cómo podíamos aprovechar esas cubiertas solares. Nosotros sabíamos que teníamos, pues eso, la intención de apostar por energías renovables, por fotovoltaica en este caso, para el autoconsumo, pero siempre falta ese primer empujón, voy a perder el miedo a meterme dentro del proyecto y voy a empezar a evolucionar. Efectivamente, se pusieron en contacto con nosotros de, oye chicos, mirad, tenemos una prueba piloto, creo que puede ser interesante, creo que os podéis aprovechar de la situación en la que vamos a ver y vamos a analizar cada una de las cubiertas, tanto de vuestro polígono como del resto de los polígonos, y con eso podéis analizar si realmente os conviene o no el hecho de instalar placas solares. Esta es otra perspectiva, otra vista de nuestra planta, en este caso nos hemos ido a la parte del sol, ahora sois sol, sois astros todos, y esta una un poquito más cercana. Fijaos que hay dos colores, está el color naranja, aprovecho el color corporativo, nuestro color, para mostrarlo como la parte positiva de la cubierta que enfoca hacia el lado del sol. Bueno, ya lo estáis viendo, hay mucha parte naranja, pero hay una parte azul. ¿Qué es la parte azul? La parte azul es la zona de sombra de cubierta. Quizás la zona que menos influencia tiene, o que menos rendimiento, o que no le vas a sacar rendimiento a la cubierta. Si hay una cosa, y permitirme que haga un pequeño paréntesis en todo esto, la eficiencia energética, más allá de nacer en las instituciones públicas, y perdonadme, los que sois más instituciones públicas que yo, que sois la mayoría, que estáis en primera fila. Más allá de las instituciones públicas, más allá de las normativas, nosotros utilizamos dentro de Continental una palabra que a mí personalmente me encanta, que es el mindset. Es la mentalidad. O sea, la eficiencia energética nace en instituciones públicas, bueno, regula instituciones públicas, pero nace en la cabeza de cada uno de nosotros. Muchas veces nos metemos en la cabeza ideas, quizás rocambolescas o no, o sea, ideas que nos salen durmiendo, nos levantamos de, ostras, podía cambiar esto, podía mejorar lo otro. O sea, la mejor eficiencia energética es aquello que no consume, es aquello que está apagado. Muchas veces estamos haciendo uso de elementos que están encendidos durante muchísimo tiempo que no es necesario. Entonces, por favor, y esto sí que ya os lo digo, pues algo personal, que lo hemos vivido nosotros, que gracias a eso hemos bajado un 21% el primer año de la factura de la luz cuando lo implantamos, apagar lo innecesario, poner stand-by, bajo consumo, el eco-botón, que le llamamos nosotros, que es el botón verde, está la seta de emergencia y luego tenemos el botón verde, porque ahí es realmente donde estamos, en esas pausas, en esos tiempos muertos, es cuando realmente podemos potenciar ese ahorro. Luego, además de esto, y ya vuelvo a coger de nuevo el hilo, fijaos que tenemos estas tres cubiertas que son azules. Si entramos en las superficies, fijaos que la naranja ocupa aproximadamente 8.500 metros, la azul son 5.500. Es decir, que tenemos una superficie de cubierta súper vasta, muy grande, que no la vamos a aprovechar porque la arquitectura que en su día se hizo en la fábrica no era propensa, o a lo mejor todavía no se había pensado hace 30 años, en cómo íbamos a evolucionar respecto a placas solares. Pero antes de entrar en detalle, y cogiendo un poco el hilo de lo que os comentaba, voy a aprovechar de muchas partes. Nosotros, afortunadamente, también gracias al ayuntamiento que nos ayudó, nos empujó, Proyecto Rubi Brilla, el equipo de Jordi, sobre todo, que estaban haciendo push, desde hace tres meses, en Rubi, en nuestra fábrica, solo consumimos energía procedente de fuentes renovables. O sea, eso para mí es una gran noticia. Todavía no te hemos instalado el proyecto, que está en una fase embrionaria muy avanzada, pero sí que es cierto que ahora ya estamos consumiendo energía de fuentes renovables. Y abrir las orejas no cuesta más que la energía normal. O sea, el precio al final estamos pagando lo mismo por kilovatio. Entonces, aprovechando un poco del resto de experiencias de mis compañeros, sé que hemos hablado de China, y ahora veréis por qué. Experiencia, caso real, lo que decía, por favor, abrir siempre la mente, no os cerréis en soluciones complicadas, todo es mucho más sencillo. Intentamos automatizarlo todo. Esto es un caso real, esto nos ha pasado a nosotros. Bueno, mi compañero que está por aquí, que ahora me abandona en medio de la charla, puede dar fe de ello. Fijaos, tenemos este punto de aquí, es un detector, el acceso principal a la fábrica, el acceso a tornos, a la parte de producción, y tenemos aquí unos vestuarios que pasan al vestuario de mujeres, vestuario de hombres y unos lavavitos que tenemos en esta parte. Pues tenemos aquí un detector de movimiento, un detector de presencia. Si no hay nadie, ¿por qué tiene que estar encendido? No lo entiendo. Venga, pongamos detectores. Pero las necesidades de fábrica, las necesidades de producción, nos empujó a que tengamos que hacer una sala de reuniones aquí dentro. Las salas de reuniones, nosotros las obras las tenemos que hacer en fin de semana. Pero esto es normal. Fijaos, en fin de semana, normalmente hay gente de producción, tenemos turnos fijos, no tenemos nada más, pero nos hacía falta trabajar aquí. Entonces dijimos a una gente de Pladur, pues la verdad es que chavales bastante voluntariosos, venir, que nos tenemos que hacer este rinconcito de aquí. ¿Qué pasa? Que cuando se pusieron a poner el Pladur en esta parte, haciendo esa L, este detector funcionaba, pero claro, si bajó de las escaleras, si entro por aquí. Pero ¿qué pasa con el chico que está metido dentro de la habitación? Se queda ciegas. Entonces, ese chico hoy mismo es la era de la tecnología. ¿Qué es lo normal? ¿Vosotros qué haríais en esa situación? ¿Qué haríais vosotros? Vosotras. Me quedo aquí dentro de las ciegas. ¿Qué hago? Cojo el palo de la escoba y lo muevo por fuera de la puerta. Era de la tecnología, ojo, ¿eh? ¿Qué hacemos? Coño, yo visito al Google. Yo visito Google, miro el... No sé qué marca es. Lo busco, a ver cómo se desconecta. Pero el tío fue muy precavido. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? Sencillo, barato, no afecta a la instalación. Fijaos lo que os decía. Todo esto lo he introducido con abrir la mentalidad. Solución. Falta un rótulo luminoso con deones. La solución es algo que se mueva. Porque es un sensor de movimiento, algo que se mueva. Y aquí es donde vienen los chinos. Aquí es donde vienen los chinos. 75 céntimos le costó la solución. 75 céntimos. Le solucionó el problema. Claro, estaba el gato así. ¿Problema resuelto? Claro, de manera temporal. Pero quiero que os quedéis sobre todo con eso. No busquéis muchas veces soluciones complicadas. Muchas veces las soluciones más sencillas son las que, tanto a nivel de mantenimiento como a nivel de funcionalidad, son mejores para todas las instalaciones. Si seguimos un poco con las soluciones que nosotros planteamos, lo que decíamos, ¿eh? Tenemos superficie azul, superficie naranja. Podríamos, A, cubrir la superficie naranja solo, con una cubierta a 40 grados, es decir, inclinada. La opción B que valoramos era, ostras, esto va a ser posiblemente caro, pues, ¿por qué no baratamos un poquito los costes? En lugar de poner esa estructura tan vasta, tan grande, vamos a acoplanar las placas, las vamos a dejar pegadas a la estructura principal, y sabemos que vamos a tener un peor rendimiento, pero, bueno, que al final abaratamos costes, aligeramos también el peso sobre la cubierta, que aunque lo podía soportar, pues, siempre está bien poder aligerar un poco la cubierta. Y dijimos, bueno, pues, también puede ser una solución sujeta a estudio. Y la opción C, parte naranja a 10 grados, parte azul a 38. Parece que estemos jugando a un juego así de estrategia. Esto al final es que la parte naranja la acoplano y la parte azul la levanto para intentar aprovechar un poco más el sol. Claro, de todo esto está muy bien, pero salen una serie de rendimientos. Esos rendimientos pueden ser positivos, pueden ser negativos en cada uno de los casos, en cada uno de los estudios. Recordamos, la propuesta A, le metemos la inclinación a 40 grados, y para no extenderme demasiado y robarle demasiado tiempo a mis compañeros, vayamos a la parte final. Dentro de las inversiones, fijaos que la parte de la propuesta A es la segunda más cara. La propuesta C es más cara, obviamente, porque estamos aprovechando las dos cubiertas. La propuesta B es más económica, sin embargo, el rendimiento es menor que el resto. Eso al final, y fijaos que aquí estoy introduciendo una cosa que por ahora no hemos hablado demasiado, pero que seguro que esto empieza a dar un poco de pie, pues, para que las futuras ponencias y que mis compañeros hablen tranquilamente de ello, porque realmente son expertos en esto, tenemos una serie de impuestos, el llamado impuesto al sol, que también nos está frenando un poco a la hora de decidir para poder hacer alguna inversión. Fijaos, sin impuesto al sol, cómo están las soluciones. Estamos hablando de que alargamos la amortización de la instalación aproximadamente en dos años, dos años y medio más de lo previsto si no tuviéramos impuesto al sol. Ya sabéis cómo funcionan las grandes multinacionales. Generalmente suele ser entre 18, 24 meses, como mucho, el retorno de la inversión para inversiones potentes, para inversiones que estén bien. En este caso, el retorno de la inversión no supera ese plazo de 24 meses. En el mejor de los casos, ya lo veis, tenemos nueve años y cinco meses de retorno de inversión, pero, aún así, y esto sí que nos ha ayudado, pues, la verdad es que las empresas que han colaborado con nosotros que algunos de vosotros estáis por aquí, hay que decir que la cubierta de una, bueno, una cubierta fotovoltaica, al final, lo que nos está durando es aproximadamente 25 años a un rendimiento de un 85%, es decir, que en 25 años solo baja un 15% el rendimiento total de la instalación. Sencillo mantenimiento, limpieza, algún inversor te puede fallar, pero no es lo normal, es decir, que es una instalación muy ligera para realmente todo el reporte que te da. En nuestro caso, no está puesto aquí, pero yo os lo adelanto, en nuestro caso, nosotros tenemos aproximadamente, si hiciéramos esta instalación, el 25% del total del consumo de la fábrica cubierto. Y eso estamos hablando de, para el gerente, mucho dinero, para los puristas, mucho CO2. ¿Vale? Entonces, estamos actualmente en fase embrionaria, como ya veis, otro de los impedimentos es el importe de la inversión, y para eso se abren nuevas fórmulas, pues que también se nos han ido presentando, que ahora un compañero nuestro, pues, os acabará de explicar, que la verdad es que funcionan bien para inversiones posiblemente un poquito más bajas, pero bueno, para esta de aquí también podamos tener un poco de aire para poder invertir, porque ya sabéis que las líneas de crédito están un poco justas últimamente. Aun siendo empresa grande, insisto, son inversiones que las tenemos que amortizar, tenemos que justificarlas muy bien, y aun así justificadas, pues seguimos teniendo alguna traba, algún impedimento. Estamos trabajándola, el embrión parece que empieza a crecer, y eso me alegra la verdad es que mucho. Y bueno, en principio, por mi parte, lo tenemos. De aquí me surge una serie de dudas, que no las pongo tampoco para abrir demasiado el camino, demasiado la brecha, que ya si acaso, pues cuando nos vayamos sentando iremos analizando todos. Listo. Decía que de tanto hablar del impuesto al sol viene ahora un experto abogado, Daniel Pérez, también bastante conocido en el sector de las renovables, socio del despacho de Holtrop Transaction and Business Law, y bueno, pues nos va a contar si realmente esto del autoconsumo, aparte de que salgan los números o no, si es posible hoy en día en España, cuando quieras, Daniel. ¿Me dais sonido aquí, por favor? Hola. Ahora, muy bien. Perfecto. Pues, bueno, buen día a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Rubí por la invitación, un año más. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, ya que estamos en el tercer congreso de Rubí Brilla, de importancia a nivel mundial, pues no seré menos y hay que dar una exclusiva, una primicia a nivel mundial, ¿no? Que es la siguiente. A ver. Aquí. Una primicia a nivel mundial que yo creo que todo el mundo debería saber. El autoconsumo fotovoltaico es legal en España. Atención a esto, porque esto es una cosa que hemos visto noticias de que hay detenciones de gente que tiene placas. Hemos visto en Aquí no hay quien viva que se quieren poner en la comunidad unas placas solares y el señor presidente dice, no, no, que eso está prohibido y no se puede hacer. Hemos visto todo tipo de rumores, todo tipo de mentiras. Entonces, por favor, que nadie salga de aquí diciendo que el autoconsumo está prohibido en España. El autoconsumo es legal en España. Ahora bien, dentro de que es legal, el autoconsumo se puede incentivar, se puede dejar neutro o se puede desincentivar. Y España lo que hace es desincentivarlo. El sector ni siquiera pide ya que se incentive en el sentido de que se le den primas o se le den descuentos fiscales. El sector lo que pide es que se le deje competir, que se le deje neutro. Entonces, lo que ocurre en la mayoría de los países normales es que España, o sea, es que se permite el autoconsumo. Mientras que España lo que hace es que lo permite pero le pone una serie de condiciones, o sea, la letra pequeña del autoconsumo es donde todas las críticas que se oyen de que está prohibido no es que esté prohibido sino que la letra pequeña es tan perjudicial que a veces el efecto puede ser el mismo. Y esto es por toda una serie de barreras técnicas, de barreras administrativas y de barreras económicas que ahora explicaré. Pero, por favor, que se nos quede la idea de que el autoconsumo es legal en España. ¿Y la pantalla completa ahora? F5. Y como no, habrá que hablar de Trump porque ya que lo han hecho mis predecesores, a mí sí que me causa una cierta nostalgia cuando en el año 2008 gana Obama y pide al gobierno español que vaya a que asesore sobre cómo hacer el cambio de modelo energético. Y yo no descarto que ahora Trump lo primero que haga sea llamar al señor Soria y le diga oye, esto de los recortes a las renovables ¿cómo se hace? Porque en España somos pioneros, hemos sido pioneros en incentivar las renovables pero ahora somos pioneros en desincentivar las renovables. España ahora es el modelo que Estados Unidos podría mirarse. Por tanto, es una lástima que no sé qué hará el señor Trump pero yo creo que no me da miedo en el sentido de que peor de lo que ha hecho el gobierno español en estos últimos cuatro años es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. El listón de España está muy alto. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que la normativa española de autoconsumo es la peor del mundo. Es la peor del mundo. Es decir, a pesar de que no está prohibido como hemos dicho es la peor del mundo. No sabemos si Trump lo va a superar o no. Pero de momento España tiene el récord de peor normativa de autoconsumo del mundo y hay numerosos informes en los que se llama la atención a España sobre la normativa de autoconsumo. Por lo tanto, yo creo que Trump da un cierto miedo pero en materia energética pues España ya le lleva bastante ventaja y además en Estados Unidos las primas a las renovables son competencia de los estados no es competencia de la Unión. Y la Unión lo único que puede hacer es quitar los incentivos fiscales que eso sí que es una medida que sería una pena que se quitara pero todo lo que son las primas o la regulación del autoconsumo es a nivel de cada uno de los estados. Por lo tanto, el riesgo aquí es más bajo. En España sucede lo contrario que todo es competencia del Ministerio de Industria y hay muy pocas competencias descentralizadas. Aquí os he puesto a título de ejemplo un caso que la Agencia Internacional de Energía confirma que critica a la legislación de autoconsumo española. Vamos brevemente con las barreras porque siempre se habla del impuesto al sol pero para mí el impuesto al sol no es de las barreras más importantes al autoconsumo. No es la principal barrera del autoconsumo. La principal barrera porque por ejemplo en Canarias no se aplica el impuesto al sol y el doméstico no se aplica al impuesto al sol y aún así el autoconsumo está frenado con lo cual me indica que no es solo el autoconsumo o sea, el impuesto al sol lo que frena el autoconsumo. Aquí os he puesto cuatro barreras administrativas que nosotros hemos identificado. La primera de ellas es la tramitación de instalaciones. Esta para mí es una de las más graves. En España nunca ha habido un procedimiento específico para tramitar instalaciones de autoconsumo. Nunca. Primero ha habido un procedimiento que regulaba las instalaciones convertidas a red. Luego se hizo un procedimiento especial para las instalaciones de pequeña potencia pero fuera de vertido a red o no vertido a red y ahora en el Real Decreto de Autoconsumo lo que se hace es una referencia al Real Decreto de tramitación de instalaciones de pequeña potencia. Es decir, no hay en España un sistema para autorizar instalaciones de autoconsumo y esto tiene consecuencias muy negativas porque para tramitar una instalación de autoconsumo tenerle que pedir permiso a la compañía eléctrica pues como sabéis las compañías eléctricas en España no son las más favorables al autoconsumo pues esto supone en el peor de los casos un retraso o sea el mejor de los casos un retraso y en el peor de los casos la imposibilidad de tramitar esta instalación ¿vale? Por lo tanto una de las primeras cosas que se tendría que cambiar es lo que dicen las recomendaciones de la Unión Europea a las que se refería antes Javier ¿no? Las instalaciones de autoconsumo se deberían poder tramitar con una simple notificación una llamada oye he tramitado esta instalación le informa a usted de que esta instalación ya está funcionando punto y más si la instalación no va a verter energía a la red es un auténtico disparate que tengamos que pedir la autorización a la compañía eléctrica en una instalación que nunca va a usar la red eléctrica esto es un auténtico disparate ¿no? También bueno ya lo pone aquí la necesidad de tramitar el punto de conexión la inscripción el registro de autoconsumo y las multas desproporcionadas al autoconsumo a mí me gusta hacer un juego con las multas al autoconsumo para que veáis un poco el donde nos movemos ¿no? en qué entonces yo os voy a decir ahora tres conductas que suponen una vulneración de la normativa del sector eléctrico y me tenéis que decir cuál de las tres os parece más grave ¿vale? la primera sería liberar partículas nucleares durante cuatro veces seguidas partículas radioactivas perdón a la atmósfera ¿vale? la central nuclear de ASCO que lo lleva haciendo reiteradamente a pesar de que se le llamó la atención lo hizo y se le puso una multa la segunda sería manipular el sistema eléctrico el mercado eléctrico de forma que se crea un sobrecoste de 120 millones de euros a los consumidores ¿vale? y la tercera sería ponerse una instalación de autoconsumo de medio kilovatio en casa por parte de un particular ¿vale? ¿quién cree que es peor la fuga radioactiva? que levante la mano por favor ¿vale? ¿quién cree que es peor manipular el sistema eléctrico el mercado eléctrico causando un daño de 120 millones a los consumidores? ¿y quién cree que es peor autoconsumir en casa? sí mejor yo creo que Jorge apunta maneras para el secretario de Estado de Energía ¿eh? efectivamente pues en España la multa que recibió la central de Asco estuvo en torno a 20 millones de euros la multa que ha recibido Iberdrola son 25 y se la van a quitar probablemente y la multa por hacer autoconsumo sin notificar son 60 millones de euros ¿vale? y dicen sí hasta un límite del 10% sí pero el límite del 10% es para empresas para particulares el límite del 10% no aplica es decir que es 60 millones de euros evidentemente que esto es una multa que no van a poner porque para empezar la competencia inspectora depende de la comunidad autónoma y al menos la comunidad autónoma en la que estamos ahora ha dicho que no piensa poner ni un céntimo para inspeccionar instalaciones de autoconsumo con lo cual no van a poner la multa pero bueno el caso es que la amenaza está ahí ¿vale? también tenemos esto no sé si se ve muy bien tenemos barreras económicas la principal barrera económica del autoconsumo no es el impuesto al sol es el término de potencia eso tiene que quedar claro también aquí vemos en la última legislatura lo que se ha subido el término de potencia y esto además creo que es tuyo Jorge de la denuncia de autoconsumo y vemos como se ha subido el término de potencia y se ha reducido el término el término de energía ¿esto qué implica? esto implica que si yo me pongo en instalación de autoconsumo el ahorro solo se proyecta sobre la mitad más o menos de la factura la otra mitad permanece estable porque yo normalmente no me puedo bajar el término de potencia la potencia contratada por lo tanto esto supone un desincentivo al autoconsumo y yo creo que como sector tenemos que pelear porque el término de potencia se rebaje y paguemos más o menos en función de lo que consumamos no mandar la señal económica contraria pero luego también pues es verdad que hay un cargo por energía autoconsumida que es lo que se llama comúnmente impuesto al sol aunque yo siempre insisto que no es un impuesto al sol porque también es al viento también es al agua también es a la biomasa también es a los residuos es a cualquier forma de hacer autoconsumo mediante fuentes renovables ahora si haces autoconsumo con una central nuclear o con una de ciclo combinado ahí no pagas es decir es un autoconsumo a la generación un impuesto a la generación sostenible que no es solo el sol aunque se abre normalmente del sol y autoconsumo es eminentemente fotovoltaico pero es un impuesto que se aplica a todas las tecnologías renovables o sostenibles también hay una carga por potencia que se aplica normalmente para el que use baterías aunque estas dos cargas o impuestos como se llaman comúnmente después de un año de vigencia del Real Decreto todavía no los ha pagado nadie porque el gobierno no ha desarrollado el Real Decreto por lo tanto las eléctricas ni siquiera saben cómo se cobran cada cuánto hay que pagarlo quién lo paga cómo se paga cómo se liquida qué modelo tengo que rellenar eso no se sabe por lo tanto el impuesto al sol no se ha pagado no lo ha pagado absolutamente nadie y luego otra de las críticas que tenemos es la imposibilidad de hacer balance neto para sobre todo para consumidores domésticos y finalmente bueno pues estas son algunas de las barreras técnicas que hay que para mí la más grave es la imposibilidad de hacer autoconsumo compartido esto es un ataque al corazón del cambio de modelo energético y no veáis las dificultades que supone eso a nivel municipal o a nivel de comunidades de propietarios de cooperativas que intentan hacer acciones en torno hacia el cambio de modelo energético no os hacéis ni idea de la dificultad que crea esta traba de que cada instalación solar solo puede servir a un único consumidor es decir si una comunidad de vecinos se pone una instalación esa instalación solo puede servir o para un vecino o para los consumos comunes no puede servir para varios vecinos esto es una traba gravísima y sobre todo cuando el discurso del gobierno es que el autoconsumo es una cosa de ricos y que por eso hay que ponerle trabas entonces si es una cosa de ricos ¿por qué en el borrador se impedía a la gente que tenía bono social y tarifas reguladas tener autoconsumo y ahora se impide hacer autoconsumo compartido entonces claro que lo hará solo el que tenga una vivienda unifamiliar ¿por qué? porque las comunidades de propietarios ahora mismo el autoconsumo o lo hace la comunidad o lo hace un vecino pero no pueden hacerlo porque además el autoconsumo tiene todo el sentido del mundo por ejemplo en Chipre lo que hacen es las viviendas que tienen pobreza energética les ponemos instalaciones de autoconsumo y así solucionamos no pagándole la factura un año sino que se lo solucionamos a 30 años en España esto no se puede en España el autoconsumo tiene que ser solo para un único consumidor y además como el contador tiene que estar a nombre del consumidor real tampoco se puede unificar el contador con lo cual esto es una de las trabas más grandes al autoconsumo en España y luego veis otras más de carácter técnico que para la gente que está en el día a día pues también la sufre por lo tanto conclusión primero el autoconsumo es legal en España está clarísimo el autoconsumo por favor es legal en España pero la legislación impone una serie de barreras de todo tipo que hacen el autoconsumo menos atractivo y que lo desincentivan frente a otras fuentes de generación o frente a otras maneras de consumir energía por lo tanto esto lo que hay que centrarse es en cambiar la regulación pero que la regulación no impida seguir haciendo instalaciones de autoconsumo porque siguen siendo rentables siguen siendo viables y siguen siendo legales muchas gracias y si hay alguna duda pues contestando bien bueno vamos a ver como a pesar de todas estas trabas y estas dificultades hay casos de éxito hay luz al final del túnel y nos lo va a contar francés Mateu que es gerente de energía solar del Gironés 2007 nos va a contar el caso en la empresa Bopla cuando quieras no ahora sí bueno en mi caso somos instaladores por lo tanto yo os voy a explicar un caso real que vivimos en el año 2012 que bueno todos sabéis de los recortes que hubo en su momento para las conexiones a red etcétera etcétera por lo tanto teníamos pocas soluciones una de ellas fue intentar empezar a trabajar sobre el autoconsumo que en aquel momento ahora está un poco más ya en el mercado la gente lo conoce más pero en aquel momento realmente era era una aventura antes que nada permitidme decir un detalle otra vez también de un caso real llevo toda mi vida trabajando en energías renovables hacemos térmica hacemos fotovoltaica básicamente pero jamás jamás en la vida me he encontrado como un caso como el de Rubí bueno supongo que los que sois instaladores lo sabréis ni los ayuntamientos tienen la predisposición como el caso de este ni la motivación ni la voluntad ni la integración o sea sería fantástico que ya no en Cataluña sino en España tan siquiera una milésima parte de los ayuntamientos copiaran un poco el modelo de Rubí porque todos absolutamente todos lo tendríamos más fácil y me pongo en el caso de Bopla Bopla es una empresa de las franquerias del Vallés ay perdón bueno que es en el caso nuestro una empresa de las franquerias del Vallés hacen envases de plástico y así tienen un consumo que para nosotros es importantísimo constante de energía claro el alto consumo tiene una pega bueno tiene varias pero esta es una es importante que tenga un consumo constante para Navidad para Reyes o sea que no o sea una empresa que trabaje de lunes a domingo todo el año eso es importantísimo sobre todo para el efecto de poder consumir entonces con ellos tuvimos este caso real nos fue muy bien lo primero todo que tuvimos es una buena conexión con la empresa porque evidentemente era una aventura entonces dijimos no hay casos al menos en Cataluña no hay o sea vamos a intentarlo a ver por donde empezamos iniciamos las cuestiones en febrero de 2012 fijaros que terminamos la puesta en marcha en noviembre o sea pasaron 10 meses en realidad la conexión con ellos la tuvimos antes pero bueno iniciamos sobre febrero lo primero que hicimos fuimos a industria a ver en fin que podemos hacer como lo tenemos que hacer bueno la respuesta fue nada sencillamente bueno y primero la compañía eléctrica que al fin y al cabo seréis con los que tenéis que tardar nosotros seguimos que tenéis que tardar con la compañía eléctrica cuando no la vamos a necesitar este fue el primer problema grave que nos encontramos bueno el que os encontraréis todavía a día de hoy entonces la compañía eléctrica nos pidió como si fuera una conexión a red no sé si algunos estáis al corriente lo que las conexiones a red lo que más se ha instalado vale y evidentemente que ya cobraron los puntos de conexión cuando vieron que el punto de conexión no era muy elevado luego nos hicieron nos quisieron cobrar un estudio todo esto lo tuvimos que pelear fue una baza importante y al final haced lo que os vaya bien nosotros hasta aquí podemos haceros ya cuando llegue el momento ya haremos una visita y comprobaremos si todo lo que habéis hecho concuerda con la ley todavía no sé qué ley es pero bueno eso es lo más importante el ayuntamiento ahí es otro caso no es que nos dijera no pero tampoco sabía muy bien que hacer por eso estoy diciendo cuántos rubí queremos no hay así de claro no existen todos tienen predisposición no digo que no intentaremos cobrarte lo mínimo tenemos por allí escondido una ordenanza que te puedes ahorrar si nada lo han pagado absolutamente todo por lo tanto el ayuntamiento luego otro caso importantísimo en la parte arquitectónica sí sí perfecto estamos de acuerdo en que montéis placas solares pero que no pase del carenado o sea 20 centímetros no tenían ni idea de lo que les íbamos a montar estaba clarísimo o sea nos querían poner a las placas a grandes suelos ya pero no es el caso resulta que dependemos del sol tampoco lo entendieron pero fue así entonces al final ¿qué hicimos? llamamos a las radios las emisoras de radio no es que nos hicieran mucho caso en un principio pero al final una en concreto nos llamó ah bueno oye esto puede ser interesante fue Cataluña Radio esto ya menos mal que fue esta y hicimos una en Gironef hicimos al estudio hicimos una explicación de lo que nos estaba pasando en este caso y a partir de aquí empezamos a enviar carta a los políticos es la última opción de aquí ya al abismo y nos respondieron unos el que menos me esperaba en aquel momento porque como que estaba todo así pensaba a lo mejor Convergencia sacará la cara empezaron con estos a partir de aquí ya todo fue un poquito más bonito bueno esto es el final era muy bonito estaban todos absolutamente todos todos con las abuelas las mujeres los hijos los nietos todos hasta el honorable conseller señor Francesco Villamena que fue muy bueno una ilusión tremenda que vinieran y no sabía ni quién era pero existían todos absolutamente todos fijaros que yo no salgo es lo más importante no cabíamos todos pero fue muy bonito la verdad sí sí fue impresionante sobre todo cuando pusimos la puesta en marcha que es esto de aquí yo seguramente estoy después de las manos estoy aquí detrás escondido este éramos nosotros bueno fue un caso de éxito absoluto la realidad es que terminamos haciendo básicamente lo que se debe decir en catalán o que nos va a donar la gana o sea hicimos lo que nos pareció bien intentamos hacerlo sobre lo más concorde posible instalamos una instalación ahora voy a la parte técnica que esto es lo que os puede interesar la dividimos en en seis sectores básicamente esto lo hicimos porque era más el coste era más barato evidentemente montarlo todo en un solo inversor al fin y al cabo el inversor es la madre de la instalación si se estropea no funciona nada lo hicimos por partes por las posibles averías sí que es cierto que los inversores se van estropeando pensáis que pensad que son aparatos donde hay una oscilación brutal de frecuencias o sea tienen subidas bajadas subidas bajadas constantes por lo tanto tienen averías pero no muchas y es fácil porque con las mismas empresas que os venderán los inversores hay contratos larguísimos de 20 años incluso de garantía y es cierto os lo puedo asegurar en el cual cuando hay un inversor se estropea que se van estropeando puedes ir allí nosotros por ejemplo tenemos en reserva y me imagino que todas las empresas les pasa lo mismo vamos allí cogemos el inversor lo cambiamos ponemos otro y la instalación no deja de funcionar suelen estropearse los viernes por la tarde por lo tanto pueden perder un 10% de producción durante 2-3 días como mucho eso no afecta no suele afectar mucho utilizamos 2.000 metros cuadrados de tejado podríamos haber pasado con mucho menos pero por el tema de los carenados de no subir más de la cuenta de las visitas rutinarias del ayuntamiento en este caso la parte de arquitectura pues tuvimos que espaciarlo más de la cuenta pero podía haber sido con menos espacio al fin y al cabo hicimos una potencia instalada de 119 kilovatios una producción anual de 162.000 kilovatios bueno y estábamos fijaros que el ahorro importante son aproximadamente unas 43 toneladas de ahorro de CO2 a la capa de la forma que eso también es muy importante bueno os voy explicando lo que es el seguimiento de la instalación nosotros bueno hay un portal que se llama el Sony Portal en este caso nuestro hay más en el cual constantemente estamos viendo tanto por parte del cliente como nuestra la evolución si hay una avería la detectamos si hay un un bajón de la producción también lo detectamos incluso podemos reconocer rápidamente qué tipo de inversor es el que está fallando o no está fallando si es una placa que se ha desconectado tonterías que que son así es real en un caso no es este que lo hemos puesto cerca de la playa pues encontrábamos que había unas limitaciones de consumo muy importantes qué está pasando qué está pasando las famosas gaviotas estaban haciendo mella en la instalación es curioso tuvimos que poner unos alambres para que no se pusieran o sea bueno esto es importante detectarlo a través de estos sistemas limpieza de paneles es básicamente muy importante si es un polígono industrial muy cargado es aconsejable hacerlo entre tres y cinco años es muy fácil lo puede hacer cualquiera con una cárcher o con un trapo lo que sea pero es importante y la comprobación de la estructura eso es evidente porque siempre donde han habido soldaduras etcétera es delicada tenerlo un poco al corriente y bueno seguir comprobando siempre el estado de los inversores hacerles una limpieza también estamos hablando de tres o cinco años si son polígonos más espaciosos o sea en el caso de ellos en estos seis años hemos hecho una limpieza para que nos entendáis o sea que tampoco es es muy importante y no es caro se lo hacen ellos mismos en cuatro años que es la experiencia que tenemos por ahora pues fijaros 660.000 kilovatios hora unas 178 toneladas de CO2 ahorrada y lo más importante que fue donde nosotros nos complementamos con el cliente donde decidimos el porqué de hacerlo es porque como teníamos la experiencia de las conexiones a la red pues les dimos una garantía de producción esto es importante la estamos cumpliendo lo que no estamos cumpliendo todavía debido a lo que ha comentado mi compañero Daniel es la amortización será más elevada sencillamente porque automáticamente el gobierno como veía vio un caso de éxito después de estas han venido varias incluso nosotros fuimos hemos estado hemos instalado en Valencia en Madrid o en Galicia ya y ahora estamos haciendo instalaciones incluso en en Sevilla bueno pues ya lo sabéis han subido los costes fijos y ahí estamos muertos es la realidad esto nos afecta muchísimo y a ellos les va muy bien porque evidentemente gastes o no gastes glúteos cobran igual pero bueno esto seguramente se va a incrementar sobre los nueve años ahí estoy totalmente de acuerdo contigo es donde vamos a ir a parar más o menos fijaros esto lo encontramos el otro día por internet Facua si lo buscáis no lo vais a encontrar es una organización no gubernamental de consumidores como tantas hay entonces sacaron esto fue muy curioso y al cabo de poco se lo quitaron o sea que pero es la realidad o sea la luz se va subiendo lo único problema es que no nos suben los costes fijos y van diciendo ahorro de luz y nos van bajando los costes directos que al fin y al cabo es lo que gastamos ahí sí que tenemos que hacer un inciso si no la energía fotovoltaica no va a tener el éxito que esperamos porque claro es lógico debemos pagar lo que realmente consumimos es ahí donde entramos el autoconsumo o es que al fin y al cabo autoconsumo yo me acuerdo cuando hablaban de lo impuesto al sol Javier García Breva se acordará nosotros en aquel momento estábamos en una asociación que se llamaba SIF luego se ha llamado UNEF ya no sé qué queda de ella la verdad pero éramos muchísimos 535 socios en aquel momento casi toda España y una de las consultas cuando fuimos a hablar con el ministro Soria muy amable exagerada tengo un recuerdo tremendo sueño con él casi cada noche entonces le dijimos bueno los impuestos que nos quieres poner también los tendrías que poner porque claro evidentemente que aplicaba decía que teníamos que pagar un impuesto debido a que la red eléctrica que había en toda España lo teníamos que pagar entre todos que para eso existía acordaros de que la red eléctrica de España ni la montó Franco la montó el abuelo de Franco ya que tiene más años que pero bueno de todas maneras le dijimos bueno pues entonces por esta regla de tres las neveras de clase A que están ahorrando por lo tanto no consumimos tan la red eléctrica también deberían pagar impuestos las luces de autoconsumo los leyes aquí tendríamos que estar todos no realmente nos quedamos solos ahí y eso es eso es un mal menor bueno en fin explicaros un poco el tipo de la instalación que hicimos para que veáis un poco fijaros los inversores allí sí que es importante bueno sencillamente comentaros esto que ha sido un caso de éxito sí el cliente está encantadísimo eso es realmente cierto tuvimos no nuestras o sea suerte que al fin y al cabo ya lo sabéis todos es muy importante que el cliente proveedor tenga mucha afinidad se cuente en todo exactamente porque siempre encontraremos cosas y a partir de ello os explicaré casos no sé si algunos de vosotros que sois instaladores habéis instalado en particulares ¿hay alguno que haya instalado alguna instalación en particular? vale ¿la tenéis dada de alta? claro ni la tendrás nunca seguramente hasta que haya dos mil en los casos particulares nosotros hemos hecho varias habéis ido a industria ¿habéis ido a industria? ¿qué habéis hecho? hay algunas cosas que están dada de alta otros proyectos bueno pero dadas de alta ¿dónde? estamos haciendo un procedimiento estandaritado con compañía y no la tienes dada de alta no 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 hay ningún caso el proceso vale el proceso te va a durar eterno yo te explico también los que hemos encontrado nosotros tenemos hechas a particulares 19 instalaciones no te voy a contar dónde ya se lo dije a ella lo siento pero son casos particulares por lo tanto no vamos a entrar pero tenemos hechas 19 industria no sé si has estado en industria para intentarla bueno sí básicamente apúntala ¿no? pero en realidad te dicen tienes que ir al registro España tenemos que ir a a registrar España actualmente lo único que te hace es darle de alta te la considera un autoconsumo de aquella manera y ahí estamos todos el problema que vamos a tener ¿cuál es? si somos 100 no pasará nada si somos 1000 tampoco pero como pasó con la fotovoltaica si llegamos un momento que somos miles entonces es cuando nos va a venir a buscar y ahí es donde tenemos que luchar y pelear para conseguir este éxito para que no nos vuelva a pasar lo de antes ¿no? entre tanto que la compañía eléctrica nos dio el punto de conexión eso es cierto sí, sí, sí pero es que no pinta nada la compañía eléctrica al fin y al cabo los que te van a cobrar el impuesto no va a ser el gobierno español ¿no? solamente que sepáis esto es muy importante la predisposición de todos a coger como ejemplo el ayuntamiento Rubí así de claro lo digo de ayuntamiento cliente y proveedor ir al unísono si no el éxito será un poco más lento muchas gracias bueno muchas gracias vamos ya a la parte de financiación ¿no? a ver cómo cómo podemos poner el dinero para invertir en estas instalaciones cuando tenemos este caso de éxito ¿no? para ello hay tres presentaciones ¿no? pero la primera de ellas es por parte de una plataforma muy innovadora de una empresa de comercio electrónico que se llama e-crowd y en su nombre pues nos va a hablar Matthew Van Japper ¿hecho bien? sí, sí, sí muy bien no quieras Matthew bueno buen día hasta aquí llego en mi catalán soy holandés llevo ya 10 años aquí he hecho mucho esfuerzo pero el acento no se pierdo pues voy a hablar muy lentamente para que todos me puedan seguir yo soy el compañero secreto del cual David estaba hablando porque estamos ayudando a Continental a financiar su instalación fotovoltaica para que ésta pueda salir adelante antes de empezar voy a hacer dos preguntas una fácil y la otra más difícil uno lo más fácil ¿quién sabe que es un banco? bueno un poco más ¿no? por favor ¿quién sabe qué es el crowdfunding? bueno estoy muy contento esto ya son mucha gente bueno para los que no lo saben una pequeña explicación en el modelo tradicional pues alguien que tiene ahorros va al banco lo deposita en el banco y el banco da un interés y después el banco los coge todos y después lo presta a empresas o particulares y lo presta a un interés más alto y la diferencia entre lo que paga el prestamista y el que da el dinero es el beneficio del banco pues en el modelo del crowdfunding se coge esta figura del banco y en vez de ponerlo entre digamos el ahorrador y el que necesita el dinero lo pones al lado entonces tienes un contacto directo entre el que da el dinero y lo que necesita y la plataforma está al lado y ayuda en la operación pues busca los proyectos analiza los proyectos para asegurarse que son buenos proyectos gestiona todo el préstamo pues hace todo el proceso pero el préstamo va directamente de la persona con los fondos a la empresa ¿por qué se hace esto? bueno primero el ahorrador tiene mayores intereses sobre su dinero mucho más transparente sabe exactamente a todo va su dinero ya hablamos antes el apoderamiento del consumidor pues eso es otro instrumento para hacerlo y también es muy necesario porque si pensamos que en España el 90% de la financiación ajena de las empresas viene de la banca en Francia Alemania estamos hablando de 50-60% si vamos a Estados Unidos o Inglaterra estamos hablando de 20-30 pues aquí estamos muy pendientes del banco y si pensamos también que primero con la crisis el número de bancos ha disminuido de 55 a menos de 20 y los bancos tienen mucho más regulación pues ya el crédito digamos a las empresas va a disminuir pues estamos ahí para solucionar este problema pues todo este proceso se hace a través de una plataforma electrónica aquí veis un ejemplo de la plataforma de e-crowd pues se puede ver todos los proyectos escoger el proyecto ver todos los detalles pues a dónde va adicionado mi dinero quién gestiona mi dinero qué es el interés que consigo con esto también los informes del análisis de los proyectos y todo el mundo puede aquí invertir ya desde 50 euros pues si tú tienes 50 euros y dice que mira yo quiero hacer algo más con mi dinero pues lo pongo en este proyecto pues nosotros juntamos todas estas contribuciones y una vez que llegamos al 100% pues se hace un contrato de financiación con la empresa que lo necesita tampoco somos un chiringuito financiero es que tenemos una licencia de la CNMU estamos autorizados y regulados y tenemos que cumplir con muchos requisitos también los fondos de los inversores están en un banco un banco virtual pero es un banco con una licencia europea también de dinero pues es todo muy legal porque la pregunta que recibimos mucho al principio esto lo que hacéis es legal sí pues el crowdfunding está creciendo mucho está duplicando cada año pero lo que sí es verdad la mayor actividad por ahora está en Inglaterra casi el tres cuartos de todo el volumen digamos de crowdfunding en Europa viene de Inglaterra pero Europa continental está subiendo mucho también en el crowdfunding mucha gente no tiene muy claro la diferencia entre las diferentes formas porque cuando hablamos de crowdfunding mucha gente sabe de Verkami o de Kickstarter pero esto es un crowdfunding de donaciones es casi a fondo perdido pues tú das a un proyecto que te gusta un proyecto cultural una película y das dinero y estás a fondo perdido pero al otro lado que actualmente está ya mucho más grande es el crowdfunding como inversión aquí estamos hablando de una inversión pues alguien invierte en una empresa o presta a una empresa con la expectativa de recuperar lo que ha prestado más una rentabilidad son dos tipos de crowdfunding muy diferentes pues e-crowd pues estamos en el segmento de préstamos y nosotros nos concentramos en préstamos a proyectos de inversión de entre 50 mil y un millón de euros pues porque esto porque es justamente el segmento donde hay muy poca financiación si son proyectos de menor cantidad se autofinancian si son proyectos de mayor cantidad los bancos los proyectos son suficientemente grandes para los bancos para ser interesantes pero en el segmento entremedio hay poca financiación en el mercado además en el tema de Continental la manera de financiación es Continental no tiene problema en acceder a la financiación mercaria aunque las condiciones quizás son un poco peores pero ayudamos a las empresas a convertir una operación digamos una inversión financiera a también una operación más de marketing con esta financiación tú puedes involucrar a todos tus empleados a todos tus clientes en participar en un proyecto de mejora en que todos todos participamos y así fidelizar también tus propios stakeholders digamos en el caso de eCloud pues financiamos proyectos siempre de impacto positivo pues estos son siempre proyectos donde el destino tiene una mejora en la sociedad o en medio ambiente como resultado pues hemos financiado proyectos de calderas de biomasa redes de fibra óptica en pueblos hemos financiado ya una instalación fotovoltaica aislada en un ecohotel pues estamos con Continental con la instalación fotovoltaica pues siempre proyectos donde digamos lo que aporta a la gente va destinado en algo que mejora y en la compra de maquinaria o infraestructura siempre algo que genera caja un ahorro para repagar el préstamo pues inversiones digamos relativamente seguras pues eso sí Cloud pues las ventajas para el inversor pues una mayor rentabilidad mucha más transparencia y apoderamiento del 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 consumidor y para las empresas bueno convertir una operación financiera a una campaña de marketing los proyectos que no tienen financiación porque proyectos no suficientemente grandes con nosotros si pueden también encontrar esta financiación y otro tema es diversificar las fuentes de financiación en una empresa pues si alguien tiene interés pues hay tres tres maneras de colaborar con esto si quiere invertir en un proyecto pues tenemos la web se tiene que registrar y ya se puede invertir si tienes un proyecto aquí hay muchos instaladores que buscan financiación pues nosotros encantados de estudiar estos proyectos pues tenemos un mail proyectos arroba y crowdinvest.com y también somos más papistas del papa nuestra empresa también es de capital estamos también haciendo una ampliación de capital que también hacemos mediante crowdfunding en otra plataforma pues tenemos aquí también un link para la gente que tienen interés bueno eso soy yo Mateo como lo dicen aquí y Jordi también está aquí en la sala y cualquier pregunta que tenéis después pues encantados de responder muchas gracias bueno muchas gracias Mateo por la presentación le sigue Mario Sánchez Cerrero también muy conocido en el mundo del activismo social de las renovables es codirector de una empresa que se resiste a ser llamada empresa porque es una empresa del mundo social una empresa que está enseñando a la gente a hacer cosas diferentes a como se venían haciendo históricamente y que también entre otras actividades entre otras muchas actividades se dedica a financiar o a cofinanciar plantas fotovoltaicas comunitarias y nos va a contar su experiencia cuando quiera Mario gracias Jorge sí bueno lo primero decir que efectivamente bueno efectivamente no que me siento como en casa estando en Rubí es la primera vez que vengo y la verdad es que no voy a faltar nunca más suelo venir en muchas ocasiones a Cataluña a diferentes actos a la escuela de verano de Soma Energía entre otras muchas me hace muy feliz venir y ahora ya he descubierto que hay otro sitio en el que también tengo que venir muy probablemente acabe por trasladarme aquí porque aquí es donde pasan las cosas ¿vale? o donde empiezan a pasar las cosas o las cosas más innovadoras y más transformadoras que luego se trasladan al resto del estado yo como bien decía Jorge soy activista del nuevo modelo energético desde hace mucho tiempo Jorge y yo entre otras muchas personas nos dedicamos a elaborar el documento base de la plataforma por un nuevo modelo energético en jornadas que yo recuerdo como de las más felices de mi vida intentando colectivamente ver la manera de alumbrar un modelo energético radicalmente distinto con un elemento fundamental y esencial no es tanto la energía renovable no es tanto el ahorro y la eficiencia como la participación el protagonismo el liderazgo de la ciudadanía empoderada esa es nuestra visión para eso nos vienen las tecnologías renovables vienen al rescate porque son más modulares más distribuidas y eso da juego el juego que no da una central nuclear si lo dan las energías renovables fijaos que insisto en un valor el valor para mí transformador lo que sirve para que la energía sea la palanca de cambio para que cambien otras muchas cosas que desde nuestro punto de vista de muchas personas tienen que cambiar incluso el modelo económico es la energía e insisto el elemento esencial el valor básico es la participación bien pues estamos en el municipio que decidió liderar la transición energética desde ese impulso del ayuntamiento poniendo el acento en ese elemento esencial que es la participación ciudadana lo que ha hecho Rubí durante los cuatro años anteriores lo que está haciendo todavía Rubí siendo innovando y generando nuevas ideas y nuevos conceptos y nuevas formas de implicar a las personas es algo que en nuestra organización en ECO con tres OES por si nos queréis buscar estamos replicando en todas partes tenemos a un antiguo componente del equipo de Rubí Ángel Ruiz formando parte ahora del equipo de ECO y hemos desarrollado un concepto que se llama ECO local que es en primer lugar la traducción o la la transmisión de todo lo aprendido de la experiencia aprendida en este sitio en este municipio que no es el más grande de Cataluña no es el más grande de Europa no es es un municipio razonable de dimensiones razonables pero no es el municipio no es Ámsterdam que lo lógico es que todos estuviéramos copiando a Ámsterdam y sin embargo estamos copiando a Rubí bueno pues lo que estamos haciendo es replicar en muchos otros municipios que si habéis estado en el arranque de la presentación que hacía Jorge han sido citados una serie de municipios de todo el estado español algunos de los cuales están representados aquí y van a participar en la sesión de tarde de esta jornada replicando ese modelo y cuando nosotros vamos a hacer la consultoría el apoyo para lanzar el proyecto ecolocal en esos municipios lo que les insistimos es en que no importan tanto las medidas que supongan ahorro de euros o de emisiones o de consumos como el hecho de que todas las personas que forman parte de ese municipio los vecinos y las vecinas pase por un circuito de formación de empoderamiento de invitación a la acción de organizarse colectivamente para hacer cosas en el ámbito energético que dé como resultado que finalmente cuando ese equipo de gobierno finalmente a lo mejor después de 325 legislaturas no sea reelegido el municipio siga con esa misma inercia de transformación ya se haya instalado entre la ciudadanía el mandato de que tenemos que ir hacia un modelo energético en el que el ahorro la eficiencia las renovables y por encima de todo la participación de las personas que se empoderan y se hacen cargo de su responsabilidad y de sus obligaciones para con el planeta y con la justicia social se haya institucionalizado bien pues en el ámbito del autoconsumo fijaos el nivel de ambición que tenemos que tener tenemos que conseguir que todas las personas todas las familias pero todas las personas sean productores de electricidad de energía limpia vale aprovechando quizá el vector eléctrico como el más fácil todos tenemos que ser productores de electricidad limpia ya que nos da juego a la organización para que preguntemos colectivamente quien tiene quien está produciendo con sus ahorros y con su dinero energía limpia en estos momentos aprovecho para lanzar esa pregunta quienes estamos produciendo electricidad limpia en estos momentos vale hay personas que todavía no están produciendo electricidad limpia y tenemos que ver la manera de conseguir que en un plazo muy corto de tiempo todas esas personas puedan producirla hemos conocido o conocido a lo mejor ya lo conocíais la experiencia de e-crowd que es una maravilla es aprovechar las tecnologías aprovechar la experiencia de gente muy brillante que tiene mucha trayectoria para habilitar herramientas relativamente sencillas para que todo el mundo se pueda convertir en productor de electricidad limpia nosotros de una manera más tosca más militante menos tecnológica llevamos haciendo eso 12 años y tenemos a nuestras espaldas sobre nuestras espaldas porque sobre eso están colocados los paneles 70 instalaciones pequeñas fotovoltaicas encima de techos de las cuales participan más de 1800 personas y más de 15 millones de pequeños ahorros de gente que han ido colocando ahí su dinero nuestras participaciones no son de 50 son las mínimas de 100 euros y gracias a eso hay muchos estudiantes muchas personas sin recursos que han podido convertirse en productor de electricidad limpia sin tener que montar una instalación encima de su casa ya están con la cabeza con la mirada colocada y para mí es muy importante cuando uno pone 100 euros en algo cuando sale una noticia en el periódico o en el telediario pone otro oído que no pondría si no hubiera puesto dinero ahí y eso que es al mismo tiempo dice poco de nosotros pero nos explica es muy relevante si todas las personas de este país hubieran invertido algo de su dinero de sus mayores o menores ahorros en producir electricidad limpia a lo mejor tendríamos ya otra legislación y la razón de que no sea así es porque en esta sala en la que hay mucha gente concernida con estos temas no es el 100% de las personas sino que es nada más que un porcentaje no menor pero un porcentaje pero ya si salimos a la calle es que probablemente lo que te sigan diciendo la gente a la que le preguntemos es que las energías renovables están muy bien porque se ocupan de ese oso que están esas imágenes del oso en medio de un trozo de hielo a la deriva porque se ocupan de eso es la asociación pero que son muy caras eso es lo que va a decir la amplia mayoría de la gente si salimos fuera a preguntar bueno pues esa gente muy seguramente ya sabría que ya son más baratas como bien nos contaba Jorge ya son más baratas que las energías convencionales y por lo tanto ya estarían presionando políticamente o al menos no dejándose engañar con discursos como los del secretario de energía de este país ese tío tan listo y tan malo esto se está grabando ¿no? buscándome amigos de verdad bien buen rollo el secretario de energía que nos está contando esas películas ¿cómo lo hacemos nosotros para que la gente se implique más? está muy bien la modalidad de e-crowd que es un préstamo con un tipo de interés y claro que estás produciendo energía nosotros nuestro modelo es algo distinto lo que hacemos es que la gente firma contratos de cuentas en participación que probablemente si pregunto aquí ahora quién sabe lo que es un contrato de cuentas en participación conseguirían menos manos levantadas que lo de la quien ha invertido en fotovoltaica lo digo con una idea muy sencilla es un contrato en el que la persona que invierte su dinero va a riesgo se arriesga a perderlo si la instalación no funciona si no produce electricidad no se vende electricidad pues es un negocio ruinoso y pierdes el dinero no es un préstamo en el cual oye a mí me lo tienes que devolver búscate la vida pero me lo tienes que devolver no, aquí esto es vas a riesgo no eres propietario de la instalación el propietario es la empresa que es propietaria de esa planta pero lo que le está es cediendo el negocio el flujo de ingresos y gastos que se derivan de esa instalación se reparte entre todas las personas que han puesto su dinero para mí eso es importante pero porque yo soy un loco activista que considera que la gente tiene que empoderarse hasta el final y hacerse responsable entonces las personas que invierten con nosotros están muy pendientes de si se produce o no se produce electricidad y son las que te mandan un correo electrónico cuando a través de la plataforma que informa de la producción te aparece un mensaje de que oye que no se está produciendo y es porque está lloviendo en Cuenca por ejemplo nosotros creemos que esa es la fórmula en la que más gente la gente se compromete en mayor grado y por lo tanto es la que más transforma la que más arrastra y por la que nosotros hemos apostado bien ha llegado un momento en el que ya se ha abandonado el modelo ya creo que afortunadamente se ha abandonado el modelo de instalaciones que tienen derecho a prima y ahora estamos en el momento del autoconsumo y en el momento del autoconsumo soy feliz de que Continental o sea tendríamos que luego vamos a aplaudir a Continental que se esté planteando algo absolutamente inhabitual en el mundo de la empresa tú tienes una empresa tienes una nave industrial estupenda ves que te salen los números ves que te salen los números razonablemente quizá no con ese criterio tan exigente de que en tres años se recupere montas tus paneles y estás ahorrándote a lo largo de un montón de años electricidad como tienen que competir en mercados muy duros pues está muy bien reducir sus costes esa sería la lógica que tendría que aplicar cualquier empresa y que aplique a las empresas en general que se plantee alternativamente que en vez de hacerlo así en vez de ir al banco que por cierto ahora me seguirá mi amigo Miguel Ángel de Triodosa el banco y mejor determinados bancos que en otros perdón Ana Patricia Botín en vez de ir al banco lo que haces es que dice oye voy a abrirlo a una gran comunidad voy a crear una gran comunidad de personas que inviertan una cantidad mayor o menor para que sean ellas las protagonistas de esa generación renovable con eso que está consiguiendo Continental parece que algo muy raro para ella pero está consiguiendo que a lo mejor 500 o 600 personas ya hayan pasado al otro lado ya levantarían la mano si hubieran estado aquí son 500 personas más que han cambiado el chip y que están produciendo su energía limpia y eso les cambia la manera de ver el mundo por lo tanto enhorabuena a Continental y vamos a estar mirando que efectivamente lo conseguís sacar adelante y si no os perseguiremos hasta el infierno hasta que lo hagáis bien en los ayuntamientos coincide que estoy entre amigos como he dicho antes y tengo a un par de amigos aquí Dani y Jorge con el que estamos haciendo una consultoría para el gobierno de Baleares para hacer lo siguiente oye vamos a ver la manera que es muy complicado trabajar con la administración para que en todos los edificios de propiedad pública se monten instalaciones y que esas instalaciones en vez de ser vía presupuestos o vía financiación se haga con la participación de los ciudadanos que viven en esa comunidad es complicado y por eso requieren una consultoría no solamente es complicado desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los números sino también es complicado desde el punto de vista de la comunicación cómo se consigue enganchar cómo se consigue que a lo mejor determinados ciudadanos que están descreídos del funcionamiento de las administraciones se impliquen en participar en un proyecto conjunto bueno pues vamos a conseguirlo vamos a conseguirlo ahí y la idea sería que todos los edificios públicos que tengan un consumo que justifiquen autoconsumo monten instalaciones de autoconsumo pero que el dinero no lo ponga el presupuesto público que lo pongan los vecinos y las vecinas y cuando pasen por allí en esa cubierta que en realidad es mía porque es de mi ayuntamiento tengo ahí mis cinco paneles colocados junto con otros cuantos con los que me reúno me tomo cervezas y brindamos porque ha sido un día un año muy soleado me están cortando bien pues eso es lo siguiente y ya por fin y para terminar en los doce minutos que me ha dado Jorge en las casas nosotros hemos hecho nueve instalaciones de autoconsumo en hogares ¿de quién? de gente loca como Fernando aquí presente que decide que quiere hacer instalaciones porque los números acaban saliendo más o menos desde luego no se recupera la inversión en tres años para nada se recuperará cuando se recupere pero entre tanto yo estoy poniendo mis propios paneles porque tengo la posibilidad de hacerlo y me da igual que haya impuesto al sol o no haya impuesto al sol o otras muchas trabas de las que nos ha costado Dani lo estoy haciendo lo quiero hacer quiero generar mi propia electricidad bien al ayuntamiento le pido una cosa a todos los ayuntamientos menos a este que seguro que no estoy en el detalle pero seguro que lo tiene resuelto en el ayuntamiento de Barcelona también me están grabando Ada buen rollo en el ayuntamiento de Barcelona hemos intentado montar una instalación fotovoltaica y ha sido una absoluta locura no existe ningún procedimiento en la parte de la que tiene que ocuparse el propio ayuntamiento tienes que pagar un ICIO un impuesto de construcción instalaciones y obras del 4% ¿qué me está usted contando? como si fuera cualquier cosa si queremos incentivar el cambio de modelo energético no puedes encima poner un impuesto similar a si quieres hacer una obra cualquiera y el trámite administrativo burocrático de presentar proyecto de tener autorizaciones dilata la instalación insoportablemente ¿qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? olvídese de conceder subvenciones hasta nueva orden habilite un procedimiento administrativo que consista en que un día estás metiendo un papel comunicando que vas a hacer una instalación fotovoltaica y al día siguiente ya la estás haciendo eso es lo que tienen que hacer los ayuntamientos todos los ayuntamientos de este país para limitar que me están cortando y con esto ya termino y ahora me aplaudís bueno muchas gracias Mario después de haber hecho amigos en todo el poder económico y político de este país vamos a seguir adelante como ya anticipaba Mario con Miguel Ángel Amores que es gerente de Energía Renovable de Tiro dos Banques es decir de un banco algo diferente a lo que es la banca tradicional que seguro que ahora nos cuenta y nos detalla cuando quieras muchas gracias bueno lo primero agradecer a Rubí por supuesto por todo el proceso que está llevando no sé si me dice y además que en los días de esta semana tan complicada que estamos viviendo desde el punto de vista geopolítico la verdad es que llena de energía positiva está rodeado de gente con la iniciativa con la que tenemos todos y que en muchos casos ya nos vamos conociendo así que gracias por este calor que voy a volver a Madrid un poquito más contento después de estos días bueno os voy a contar rápidamente un poco para los que no nos conocéis quiénes somos en Tiro dos Banques por qué hacemos lo que hacemos qué es lo que estamos haciendo y sobre todo qué es lo que nos gustaría hacer en un futuro próximo con iniciativas como las que estamos hablando aquí ¿por qué somos diferentes? somos un banco y buscamos la financiación de proyectos desde que es perfectamente válida como iniciativas tan excelentes como la plataforma de crowd como el proyecto de eco que ha defendido Mario etcétera y sobre todo lo que es importante es que no somos competencias todos buscamos lo mismo en el fondo cada uno desde una posición diferente pero al final lo importante para mí es que todos buscamos lo mismo ¿en qué somos diferentes? bueno Tiro dos se fundó en 1980 en Holanda como tantas iniciativas que han venido a Holanda y busca una renovación del sistema financiero lo que busca es una nueva manera de hacer sostenible el desarrollo del planeta y de las personas que formamos en él tanto desde el punto de vista ambiental, social como cultural que son los tres ejes en los que nos movemos invertimos únicamente proyectos en esos tres sectores lo os comento rápidamente y estamos especializados en este tipo de proyectos la idea al final es conectar los ahorradores el ciudadano de a pie con los proyectos que promueven este nuevo modelo de desarrollo es una banca muy sencilla no especulamos en mercados es una banca totalmente transparente y esto es diferente a los demás el dinero que ponen los ciudadanos ahorradores y empresas está publicado todo perfectamente en la web a quien va destinado y de alguna manera pues entre todos intentamos buscar ese cambio en este caso de modelo energético entre otros formamos parte de una alianza global hay muchos más bancos que se llaman bancos éticos Triodos por antes sea de los más grandes y es de los fundadores de la alianza internacional pero ahora mismo hay más de 30 bancos repartidos por todo el mundo como os comentaba no solo financiamos temas de energía renovable y eficiencia energética también estamos en agricultura sostenible construcción sostenible transporte sostenible dentro del ámbito social en temas de discapacidad salud integración social cooperación y desarrollo en temas culturales cine, teatro etcétera etcétera colegios en fin ¿cuál es el modelo económico de energía que promueve Triodos? pues el mismo que hemos ido hablando aquí en el fondo estamos hasta ahora acostumbrados a un grandes centrales de generación controladas por un oligopolio que a su vez tiene bastantes conexiones con el poder político y cuál es el modelo que entre todos queremos empujar pues un modelo de producción descentralizada por supuesto renovable y que no tenga dependencias de modelos políticos etcétera por supuesto Triodos no tiene ninguna relación con la política ni para bien ni para mal y ahí no nos podemos meter pero sí que es importante tanto la generación de energía renovable como la democratización de esa generación de energía por supuesto para luchar contra el cambio climático imprescindible y que no podemos perder más tiempo no podemos perder otros ocho años de contrarme etcétera hay que moverse entre todos y es algo pero también la energía la energía convencional tiene otro tipo de impactos ambientales no solo el cambio climático contaminación de agua de ocupación de espacios aire etcétera etcétera todos de todas las ventajas que tienen voy a ir pasando bueno esto es el impacto que tiene ahora mismo la financiación y los proyectos invertidos en Triodos son más de 358 que equivale a la generación de energía de un millón de europeos para que os hagáis una idea el 25% de los proyectos financiados por Triodos van a energía renovable de todo el total o sea tiene un peso muy grande y la mayoría es energía fotovoltaica y eólica por toda Europa y un poco una rápidamente que es lo que hemos hecho hasta ahora y que es lo que nos gustaría hacer bueno hasta ahora nos hemos centrado dentro del ámbito de las energías renovables en la financiación de proyectos de energías renovables tanto a particulares grandes empresas medianas empresas todo tipo de gente la mayoría de nuestros clientes sí que son clientes que tienen una vinculación muy directa con las energías renovables o particulares que han estado en movimientos sociales pero no solamente sí que es cierto que los dos últimos bueno 2013-2014 tuvimos que parar evidentemente la política del gobierno no nos no nos permitía seguir financiando como habíamos estado haciendo en el pasado los proyectos de energía renovables para no poner en peligro precisamente los ahorradores y clientes del banco afortunadamente una vez que se ha ido despejando progresivamente las dudas que había sobre la viabilidad de los proyectos ya existentes y los nuevos hemos vuelto a arrancar la financiación ya desde el año pasado y estamos financiando de hecho ya estamos incluso en proyectos nuevos incluso en algún caso de energía eólica sin primas estamos viendo varias opciones ¿no? en cualquier caso están todos en desarrollo ¿no? ¿qué hemos hecho más desde el punto de vista del autoconsumo? pues sinceramente muy poco pero es algo que tiene que cambiar ¿no? más desde el punto de vista en general de eficiencia energética sí que hemos sacado un proyecto innovador que además ha recibido bastantes premios como por ejemplo la financiación de la compra de vivienda o la construcción de vivienda siempre que sea de vivienda de primera residencia y hemos hecho una hemos primado de alguna manera para fomentar la eficiencia energética los intereses que se cobran dependen tanto de la certificación energética como otros criterios de sostenibilidad a nivel de materiales etcétera etcétera ¿no? ha tenido una relativa buena acogida y eso en cuanto a adquisición de vivienda nueva construida por construir únicamente financiamos vivienda que tenga calificación energética A o B y además primamos si tiene algún otro criterio de sostenibilidad ¿no? y eso lo llevo a mis compañeros de construcción sostenible además y es un poco primicia dentro de muy poco tiempo y ya de hecho incluso se puede mis jefes me dijeron ya se puede pedir pero todavía no se anunciará hasta dentro de un par de meses probablemente o tres se va a lanzar un producto destinado a clientes particulares personas físicas que es un producto de préstamo personal asociado a los valores un poco que quiere promover Triodos concretamente se financiaría todo relativo con movilidad sostenible es decir compra de vehículos únicamente se financiarían vehículos eléctricos o vehículos híbridos en algún caso tipo gas natural se podría estudiar con un tipo de interés más alto pero únicamente los vehículos más sostenibles por supuesto motos eléctricas y bicis también se va y dentro esto enlaza con eficiencia energética de autoconsumo reformas para la vivienda es otro objetivo y ahí sí que se puede incorporar la financiación de compra de placas solares para mejorar la eficiencia y el autoconsumo del edificio además de paneles solares térmicos y reforma de la vivienda también temas de accesibilidad en cuanto a ascensores etcétera etcétera y también dentro del producto de préstamo personal va a haber temas de salud y educación o sea financiación de estudios etcétera etcétera financiación de temas de tratamientos médicos adopción de menores etcétera etcétera porque hemos financiado muy poquito pues en primer lugar porque prácticamente no nos han llegado solicitudes porque no nos han llegado solicitudes porque el marco normativo obviamente primero con los borradores que había y después con la aprobación definitiva pues no han ayudado en absoluto a que salgan los números sí que hemos seguido con mucho interés ya los borradores internamente los hemos ido analizando y cuando ya se publicó la última normativa incluso con alguna otra empresa hemos ido haciendo estudios y tal ¿cuál es la situación una vez que hemos analizado económicamente la viabilidad del autoconsumo? pues primero nos hemos encontrado con todas las barreras que ha explicado fenomenal Holtrop y de forma especial algunas cosas que impactan directamente los números y ya centrándonos en el tema más de particulares para instalaciones de menos de 10 kilovatios pues una barrera que es brutal es la imposibilidad de cobrar de poder vender tu energía que es excedentaria eso hace que o tu carga de producción y consumo o sea tu producción y consumo coincide en el tiempo o el payback de la inversión se nos va a unos plazos pues de entornos muy superiores a 10 años obviamente depende de cada caso 10-15 años eso dificulta enormemente que los ciudadanos quieran apostar por eso y a su vez también dificulta las fórmulas de financiación claro entonces cuando el gobierno dice eliminamos el impuesto al sol para instalaciones pequeñas fenomenal pero es que te estás olvidando de la letra pequeña pues lo que estamos comentando es decir si tú no puedes vender la energía que produces la estás regalando al sistema eléctrico es que es muy complicado o sea la mayoría de los ciudadanos no estamos en casa en las horas de producción solar o estamos un ratito muy pequeño con lo cual hace inviable en muchos casos no obstante cada caso es particular cada caso es diferente e incluso con la normativa actual se podría estudiar fórmulas de financiación ¿qué es lo que esperamos que suceda? pues esperamos que si los políticos atienden las cosas que firman cambie algo la normativa se le mantienen algunas barreras tanto de un punto de vista económico y técnico y por fin podamos empezar a financiar de forma masiva la instalación del autoconsumo para particulares no obstante insisto estamos abiertos siempre a estudiar las fórmulas de financiación incluso para empresas etcétera etcétera y en ese caso pues un poco bueno luego podemos entrar en detalles si hace falta pero sería una financiación un poquito más tradicional pero bueno tampoco quiero entrar en muchos detalles y básicamente es un poco lo que quería trasladar sobre todo hasta ahora es cierto hemos hecho poco a ver si cambia por fin la normativa y por fin entre todos conseguimos que esto arranque muchas gracias yo creo que mejor que nos pongamos a debatir entre nosotros siempre me parece más interesante escucharos a vosotros y centrar el debate en lo que os interese así que abro directamente el turno de preguntas vale tenemos una pregunta de gente que nos está viendo a través del streaming desde Gran Canaria como es solo una pregunta la introducimos primero y así ya la tenemos contestada que es para Dani y la pregunta es la legislación española actual permite el balance neto horario entre comillas el balance neto entendido como facturación simplificada de poder en el mismo con un único contrato poder vender o sea verter y recibir energía de la red y que después esa energía se compense automáticamente no se permite en España está prohibido no está prohibido no está regulado lo que sí que se puede hacer es vender la energía a la compañía al precio de mercado eso que decía Ben Ángeles yo creo que una instalación doméstica sí que puede vender energía a la red ahora se tiene que dar de alta como tipo 2 que hay que hacer una serie de trámites claro pero que a veces decimos tipo 1 doméstico hombre un doméstico también puede ser tipo 2 lo que pasa es que los trámites que tiene que hacer son tantos que al final no te va a salir rentable pero por poder en un marco puramente jurídico sin entrar en consideraciones económicas sí que se puede vender esa energía a la red ahora al precio de cualquier otro generador pagando la tasa del 7% y con todas las condiciones igual que un generador normal que eso yo creo que es la crítica es que el autoconsumo no es generación normal por lo tanto no se puede tratar como la generación normal no podemos tratar igual a un autoconsumo que a una central nuclear y por supuesto no podemos tratar mejor una central nuclear que un autoconsumo eso es lo que yo contestaría si me permites añadir y complementar un poquito porque yo creo que la pregunta es que es una pregunta muy fina hablo de balance neto horario el gobierno cuando el año pasado que entonces no estaba en funciones aprobó la normativa dijo que efectivamente existía el balance neto horario ¿qué es esto de balance neto horario? esto es una novedad mundial también solamente existe en España efectivamente en España hay balance neto horario lo que quiere decir el gobierno con esto es que sí que hay compensación si tú ahora estás consumiendo y son las 13.44 pero 3 segundos ¿vale? en este momento estás consumiendo energía de la red pero no tienes autovoltaica porque ha pasado una nube y sin embargo 3 minutos después se va la nube y hay más generación eléctrica que consumo ahí sí hay neteo directo es decir no se considera si tú miras el contador en realidad el contador va a considerar que hay 43 consumiste y hay 44 estabas produciendo además ¿vale? es decir el contador tiene entradas y salidas y lo que sí que hace el sistema actualmente es netear esa entrada con la salida pero solamente en el ámbito horario lo que no puedes hacer es como ha explicado Dani netear el consumo de las 13 horas con el de las 14 horas si eso pasa de un minuto a otro ya y cambias de hora ya no pero dentro de la misma hora sí que hay balance neto por llamarlo así horario solo un matiz Jordi Suley de iCraft que tenías también una butaca ahora en el turno de preguntas si quieres sube y bueno preguntas sobre todo cortas concretas para que tengamos respuestas también cortas concretas y así podemos dar voz a la mayoría ¿se me escucha? hola buenos días quería preguntar por quien me pueda contestar sobre la expectativa o alguna expectativa que pueda haber de incremento del importe o del porcentaje del impuesto a autoconsumo en los próximos años sabemos que esto probablemente va a aumentar si no se deroga o sea que no sé si me podéis dar una previsión gracias eso lo digo en octubre del año 2015 se aprobó el Real Decreto de Autoconsumo que tenía el cargo por energía autoconsumida para 2015 y para 2016 pues unos meses después en 2015 ya habían cambiado el de para 2016 es decir que decirte ahora como va a ser el cargo en el 2017 en el 2018 y el 2019 es imposible yo no tengo ni idea de qué hacer para empezar tienen que aprobar la metodología del reparto de los costes del sistema eléctrico que no se ha aprobado entonces hasta que no se apruebe esa metodología no sé Jorge tú sabrás mejor pero veo muy difícil predecir cómo va a ser el impuesto al sol ni si va a existir de aquí a unos años claro es que el problema principal de esto el problema principal del impuesto al sol es la incertidumbre asociada al impuesto al sol ha aparecido la incertidumbre varias veces sobre todo a la hora de valorar la financiación es mucho más grave la incertidumbre que el propio impuesto igual que hay una incertidumbre en el término fijo de la factura dices bueno me decía Daniel lo ha explicado y ha expuesto todas las tarifas claro se ha duplicado la parte fija qué expectativa tengo yo si me meto a hacer una instalación de consumo que no lo vuelva a hacer en los próximos dos años como ha ocurrido en los años anteriores no hay no hay ningún criterio objetivo para repartir los costes del sistema eléctrico entre los consumidores y dentro de los dos términos de facturación de la factura y por tanto en ausencia de un criterio objetivo no se puede prever lo que va a pasar a largo plazo esto es una de las mayores barreras en fondo la pregunta es clave porque es una una barrera no es que el término de potencia se haya duplicado sino que existe un riesgo de que se lo vuelva a hacer sin ningún criterio objetivo por tanto para resolver este problema para meterse en inversiones a largo plazo como son necesariamente todas las deficiencias energéticas los de autoconsumo ya veis los plazos de recuperación de orden de 10-12 años es esencial tener estabilidad regulatoria y la estabilidad regulatoria no quiere decir que no haya defi de tarifa que es lo que se asocia en este momento en el gobierno sino la estabilidad regulatoria lo que quiere decir es que haya predictibilidad en cuanto me va a costar el recibo claro luego aparecen noticias como las que se nos ha puesto de Facua de hace dos semanas que yo expliqué además he explicado en mi blog y hablé de ello incluso en la radio y en la televisión el otro día vamos a ver ¿cómo es posible que haya subido la luz un 25% de seis meses? empezaba con esta reflexión bueno ha subido el recibo de la luz final del doméstico ha subido un 25% en seis meses claro lo primero que hay que decir es bueno hay que mirar qué pasaba hace seis meses hace seis meses el recibo era extraordinariamente bajo la pregunta es ¿por qué hace seis meses era muy bajo y ahora es tan alto? ¿qué ha pasado en este tiempo? claro si uno se va a la cesta de generación en España ve que ha habido un cambio que la producción de energía eléctrica en marzo ha sido muy diferente a la de octubre ha habido de un 20% menos de energías renovables básicamente hidroeléctrica que ha habido mucha menor contribución de producción de energía con agua que la que había en marzo pero la pregunta de fondo que tiene mucho que ver con lo que tú has preguntado es ¿cómo funciona nuestro mercado eléctrico para que un cambio en el 20% de la cesta lleve a un cambio de más que duplicar el precio del mercado mayorista de electricidad que es lo que luego se traslada a más de un 25% incremento del recibo o sea trasladado al lenguaje coloquial ¿vosotros os creéis que es normal que si tú vas a hacer la compra cambias el 20% de los productos y cuando vas a pagar el ticket se duplica la factura? esto es lo que pasa en el sistema eléctrico español ¿vale? entonces es decir hay una enorme incertidumbre sobre los costes de producción sobre hay una enorme disparidad mejor dicho más que incertidumbre entre lo que cuesta producir energía eléctrica y lo que paga el consumidor por la energía eléctrica claro en esas condiciones introducir una tecnología disruptiva que además aporta costes esencialmente fijos no tiene costes variables de producción pues tiene una dificultad enorme por tanto yo creo que lo que hay que pedir y desde luego en mi trabajo lo que hago en el día a día en Madrid en las administraciones públicas en el Congreso de los Diputados es pedir transparencia y visibilidad regulatoria a largo plazo para poder introducir este tipo de tecnologías hola sí yo quería preguntar ¿qué opinión nos merece el hecho que las grandes eléctricas como compañías eléctricas como Iberdrola empiecen a ofrecer servicios de instalación y mantenimiento de autoconsumo en el sector doméstico? Gracias Hola 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 de buen rollo de buen rollo por favor para un momento el bueno yo no sé si estoy conectado estoy conectado sí yo creo que hay un componente muy fuerte de imagen corporativa de ser percibido porque la coincidencia en en la aparición por parte de una gran compañía que corporativamente tiene los colores verde azul y empieza por I de una campaña de de fomento de la fotovoltaica residencial y la aprobación finalmente después de dos años de agonía o más quizá del real de que todo autoconsumo es digamos nos lo pone evidente o sea es una una campaña de comunicación y de marketing evidente de que cuando al mismo tiempo estás promoviendo una normativa muy restrictiva de autoconsumo hacer una campaña en la que fomentas el autoconsumo lo que estás es mandando una señal que dice yo apuesto por el autoconsumo y aquí estoy poniendo recursos y campaña publicitaria para que la gente me contrate no sé cuántas instalaciones habrá hecho Iberdrola de autoconsumo residencial yo creo que no sé no sé si hay alguien de Iberdrola aquí que se dedique a eso pero debe haber muy pocas luego está el hecho de que bueno también está el argumento si puedo hacer negocio en algo lo voy a hacer pero desde luego que eso va a pesar mucho menos en su estrategia como empresa apostar por ese modelo de negocio que intentar frenarlo de todas las maneras posibles eso es indiscutible por lo tanto no nos yo creo que el mensaje final es no nos dejemos engañar por campañas publicitarias que lo que pretenden es confundir cuando vemos los resultados que han obtenido en el último trimestre vemos que siguen ganando mucho dinero pueden permitirse el lujo de perder un pedacito de ese dinero haciendo aparentando que de verdad apuestan por un modelo distribuido que en última instancia conspira contra la propia estructura de su negocio por lo tanto pues es evidente no se ha grabado esto yo quería añadir una cosa también Mario que hay que tener en cuenta lo que he dicho antes de que hay que pedir autorización a la compañía distribuidora para tramitar una instalación de autoconsumo estamos viendo cuando un pequeño instalador intenta tramitar una instalación de autoconsumo que la distribuidora no contesta precisamente rápido ahora aunque nos cuente la milonga de que hay Iberdrola generación Iberdrola distribución Iberdrola comercialización todos sabemos cuál es el logo cuál es la web quién es el presidente de Iberdrola entonces cuando Iberdrola Smart Solar necesita un punto de conexión se lo pide a Iberdrola la distribución y os aseguro que tarda muchísimo menos de lo que tarda en dárselo al pequeño instalador entonces todas estas trabas que para un pequeño instalador son muy complicadas porque no tiene esa capacidad en la empresa para poder sobrepasarlas para una empresa como Iberdrola cuanto más trabas haya más ventaja competitiva tiene con lo cual así entendemos por qué el Smart Solar se presentó justo una semana antes del momento en que se aprobó el Real Decreto antes de la sesión antes del café en la sesión anterior sobrevolaba en la sala algo que yo voy a intentar ser más explícito ¿cómo puede ser que con todos los esfuerzos que hace el Ayuntamiento de Rubí haya solo una empresa en un polígono y parece que su representante es normal no es un bicho raro que se haya metido en harina ¿cómo puede ser? pues nosotros porque bueno perdón porque el marco regulatorio es para todo el mundo el mismo y en cambio ustedes lo hacen ¿no? yo creo que es porque los polígonos industriales en España en Cataluña están gestionados de forma desastrosa no hay la tradición que hay en Alemania que hay en Francia de hacer una gestión conjunta de muchos servicios entre los cuales pues la seguridad los residuos la energía empieza cada vez más ¿no? polígonos industriales que hacen la gestión conjunta se la plantean conjuntamente y hacen aquello que Javier García Breva en la sesión anterior hablaba del consumo colectivo entonces me gustaría saber su opinión al respecto y también si uno de los impedimentos principales para hacer eso que estoy apuntando una gestión conjunta de todo un polígono de todo un puerto de toda una ciudad hacer una gestión de una red cerrada y eso el representante de Holtro Daniel si es cierto como nos dicen desde la Generalitat que es que cuando se lo ha encargado un estudio la Asociación Empresarial Química de Tarragona que quiere hacerlo hacer una red cerrada inteligente si es cierto que lo que lo impide es la falta de transposición de la directiva 2009-72 parece que el gobierno del señor Rajoy en el 2012 hizo un real decreto legislativo 13-2012 que no contemplaba la transposición entera me gustaría saber si eso lo impediría o a pesar de eso ustedes desde Holtro piensan que legalmente podría hacerse montarse una red cerrada inteligente en un polígono industrial gracias cojo el testigo nosotros desde Continental pero sobre todo desde o sea jerárquicamente miramos el organigrama empezamos a andar siempre desde desde nuestro gerente desde nuestro plan manager que está la verdad es que muy metido dentro de todos los temas de eficiencia energética y obviamente pues a partir de este punto es cuando ya empieza a ser la necesidad global de seguir mejorando en el día a día y de ver esto como sí obviamente como un factor de ahorro de la empresa pero es una parte más competitiva hacia pues el resto de esos países emergentes de bajo coste que nos están haciendo sombra es decir tenemos claro que somos y estamos en un país high cost donde los sueldos pues no son como en otros países donde se puede producir más barato y sin embargo esa ventaja competitiva que nos tienen nosotros la tenemos que ganar en otra dirección trabajamos con Lean Manufacturing trabajamos pues con las últimas tecnologías intentamos estar por delante para poder seguir avanzando pero uno de los puntos importantes es ese ahorro que al final hace que el EBIT esté un poquito más regulado espero responder con esto a la primera parte de la pregunta la segunda parte de la pregunta cuando comentaba lo del tema del asociacionismo dentro de los polígonos industriales estamos trabajando estrechamente con PIMEC que al final está aglutinando a diferentes empresas de los diferentes polígonos que todos tenemos las mismas necesidades no voy a decir nada nuevo cuando todo el mundo sabe que desgraciadamente pues hemos pasado por una crisis que al final a todos nos ha afectado y ha dejado polígonos casi desiertos de nuevo parece por lo menos en nuestro caso que se está animando la cosa que la calle empieza a tener más vida que no solo el color naranja de nuestro logo y eso está haciendo pues que las necesidades de unos ahora sean las necesidades colectivas y a través de los presidentes de las diferentes asociaciones en este caso hablo en nuestro caso de los dos polígonos industriales donde estamos situados aquí en Rubí estemos trabajando estrechamente con ellos pues para sacar esos objetivos comunes tanto puede ser como por energía como por planes de movilidad que en este caso pues también desde el área de promoción económica pues se nos brinda la oportunidad de participar en un estudio precisamente pues para mejorarla sí me parece una pregunta fundamental desde luego una pregunta fundamental y así como he empezado diciendo que el autoconsumo es legal en España las redes inteligentes las micro redes compartidas no son legales en España por desgracia no son legales es decir en España todo lo que una más de dos consumidores prácticamente salvo en algunos casos de línea directa se va a considerar red de distribución hay que construirla hay que pagarla y por norma se le regala a la compañía esto es así ahora mismo en España es decir que hay un obstáculo efectivamente no se ha desarrollado la normativa y no se permiten las micro redes y esto hace que la única solución que nosotros encontramos es la de unificar el contador es decir no me deja usted hacer una red propia con varios consumidores bueno pues voy a hacer un único consumidor y para eso hay que unificar el contador y ahí es donde encontramos el otro obstáculo con la compañía distribuidora que no te deja unificar el contador salvo honrosas excepciones con lo cual la solución es difícil ahora mismo porque la normativa es un conjunto de normas del año 2000 la mayoría que unimos que el contador ha de estar a nombre del efectivo usuario de la energía que no te dejan unificar el contador y que por ejemplo el autoconsumo no te dejan hacerlo a varios consumidores y ya tenemos el cóctel perfecto para no poder desarrollar este tipo de iniciativas que desde luego son interesantísimas y ahora que hay vehículo eléctrico pues más entonces yo creo que es el siguiente paso que tenemos que dar a nivel cambio de modelo energético es meter las microredes en el discurso ¿más preguntas? Hola, buenas yo quería hacer una pregunta la siguiente si está previsto poner alguna ley para las nuevas edificaciones que se puedan instalar placas solares para el suministro eléctrico no solamente como ahora pasa que es para para algo caliente ¿no? no, no ya está con ambas ¿sí? sí, sí entonces también un tema también me preocupa mucho también el coche eléctrico que parece ser que están bajando las ventas por el tema de las ayudas ¿no? y después también otra pregunta era energía elélica ¿cómo la veis? si tiene futuro o bueno ¿alguien quiere responder algo? la energía elélica tiene mucho futuro mucho futuro tenemos una iniciativa aquí en Cataluña de un aerogenerador colectivo al que os invitamos encadecidamente a que os integréis eolpop lo estoy diciendo bien eolpop buscáis eso en internet y podéis ser productores de la electricidad de energía limpia o sea que las energías renovables la eólica y la fotovoltaica ya son la eólica onshore en la tierra son profundamente competitivas y es por lo que tenemos que apostar y yo insisto en mi discurso de que hay que apostar colectivamente creando proyectos en los que las personas se impliquen y también me apunta lo del vehículo eléctrico efectivamente cuando hay unas ayudas considerables superiores a las que reciben cualquier otro tipo de vehículo pues es lógico que si se acaba la financiación y hasta que se habilite una nueva línea los que pensaban comprárselos esperan porque si es una cuestión de unos meses pues dicen mejor ahorrarme cuatro mil euros o cinco mil euros que no ahorrármelos entonces es normal que en estos momentos se haya producido un desplome porque insisto el descuento que se obtiene o la subvención que se obtiene es superior a la que obtiene otro tipo de movilidad y no sé si había alguna más pero pero si lo he explicado bien el tema del suministro eléctrico si está previsto alguna ley para que ahora por ejemplo las placas fotovoltaicas solamente para calentar o caliente si ahora se podrá añadir un suministro eléctrico con las placas fotovoltaicas sea una ley que esto lo vaya a legalizar ¿no? ¿sabéis algo? No, poder a ver, poder se puede el código técnico de edificación permite que la contribución solar mínima en lugar de ser con térmica sea con fotovoltaica lo que pasa es que no hay una contribución mínima específica de fotovoltaica pero se puede sustituir la térmica por la fotovoltaica ya ¿en los edificios nuevos? Sí, no, es obligatorio en los edificios nuevos es obligatorio tener una contribución solar mínima en principio térmica pero si no la puedes hacer con un proyecto alternativo fotovoltaico yo no sé que haya no me consta al menos de que haya en marcha ninguna modificación del código técnico de edificación en ese sentido de exigir una contribución específica fotovoltaica Y la ley de rehabilitación urbana y del suelo la aprobaron después del Real Decreto de Autoconsumo y también se introdujo la ilusión a la energía fotovoltaica por lo tanto aquí no veo un problema Ahora si la energía térmica solar térmica se puede hacer compartida se puede hacer sin impuestos y se puede hacer sin ningún tipo de contribuciones y sin seguridad jurídica y la fotovoltaica tiene todas las trabas que hemos visto un constructor ante esas dos opciones va a elegir la térmica porque le estamos empujando entonces yo creo que el problema no es tanto la normativa de construcción sino la normativa específica de autoconsumo fotovoltaico Hola Esta es una pregunta para Jorge o para Daniel La pregunta es ¿Cómo se plantea en otros países donde la legislación a nivel de autoconsumo no sea tan estricta la contribución de este perfil de generador consumidor a los costes compartidos del sistema? En el fondo es una pregunta a propósito del peaje de acceso porque entiendo que es uno de los argumentos puntales a favor de este impuesto al autoconsumo que en el fondo entiendo que sí que tiene una parte justa a la pregunta porque se plantea desde la forma estos generadores que están en autoconsumo están compartiendo unas redes que requieren de unos costes de mantenimiento entonces si cada vez hay menos gente que contribuye a estos peajes se supone que subiría el valor yo solo quiero decir una cosa antes de que Jorge me da hay que tener en cuenta que uno de los costes del sistema principales es la financiación de las energías renovables y ese coste está ahí porque hay que llegar a una contribución de energías renovables mínima del 20% del total de la energía en el 2020 el autoconsumidor está contribuyendo a llegar a esa obligación sin recibir ninguna financiación pagándoselo de su bolsillo entonces lo lógico es que por lo menos como hacen en Alemania por lo menos no tenga que pagar la parte de costes del sistema que él está ahorrando al sistema porque un autoconsumidor ahorra costes al sistema entonces eso es un auténtico disparate que un autoconsumidor tenga que pagar por los costes de las renovables cuando él está poniendo renovables está ayudando al país a llegar al objetivo y encima se lo está pagando él sin ninguna prima pagar por eso es un auténtico disparate y eso es un caso que creo que solo en España llegamos a eso pero bueno Jorge te paso la pelota bueno yo creo que es el tema de mayor actualidad en este momento en lo que se está formando en el Ministerio de Energía y la regulación en este momento en España es una cosa de mucha actualidad yo he estado la semana pasada he tenido varias reuniones con grupos parlamentarios sobre esto también con la CNMC y demás vamos a ver el principio efectivamente es un principio de insolidaridad es la defensa digamos de quien dice que tiene que haber un impuesto al sol porque el esquema es muy sencillo es las placas se las ponen los ricos en sus tejados porque esto es una inversión de 10.000 euros entonces no hay mucha gente que tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes y no tiene 10.000 euros para ponerse unas placas sabiendo que además lo va a recuperar con suerte en 15 años esos 10.000 euros es decir esto es clase media digamos media alta para poder acceder a ese tipo de instalación en segundo lugar tampoco hay tantos tejados esto está diseñado más bien para chalés porque en las ciudades ya sabemos que hay muchas sombras y demás y no es fácil que se instalen placas en una comunidad de propietarios mucho más como bien nos ha explicado Daniel el autoconsumo compartido no existe por tanto el modelo es oiga esto lo van a instalar unos cuantos van a dejar de pagar una parte del recibo de la luz que no es la energía que son otros costes que hay metidos en el recibo no es la parte del mercado digamos y claro al final lo que va a ocurrir es que los pobres permitirme la expresión los menos ricos van a tener que asumir sus costes más los que dejan de pagar los ricos por tanto el autoconsumo es insolidario esta es la tesis oficial del gobierno en este momento ¿vale? bien preguntas por experiencias internacionales me alegro mucho que me hagas esa pregunta pues sabes lo que pasa que es que en Alemania y en Reino Unido por ejemplo que todos sabemos que son países muy conocidos por su radiación solar en comparación con España se paga al consumidor por consumir su propia energía solar en la línea de lo que dice Daniel es decir está contribuyendo a unos objetivos nacionales y por tanto yo le voy a pagar no es que le vaya a cobrar los costes del sistema sino lo que le voy a pagar hace apenas dos semanas CEER que es el el comité de reguladores europeos emite un informe sobre el autoconsumo en Europa en ese comité está representada la comisión nacional de mercados y competencias que es el regulador en España y dice que efectivamente hay que tener mucho cuidado para que los consumidores los autoconsumidores paguen los costes del sistema incluidos los costes a las primas a las energías renovables los costes de las redes y otros costes entre otros además habla de los costes extrapeninsulares claro ya enseguida vimos cuando vimos lo de extrapeninsulares sabemos donde había venido esa opinión tenía que venir de España porque costes extrapeninsulares no todos los países tienen costes extrapeninsulares entre otras cosas porque la mayor parte de países que sí que tienen islas o territorios fuera del continente lo que ocurre es que tienen tarifas eléctricas distintas en España es el único sitio de la Unión Europea donde la tarifa en Canarias y en Valerías es igual que en el resto en el territorio continental por tanto ya sabíamos de dónde venía es decir el modelo español no solo es que esté aquí sino que además se está extendiendo por la Unión Europea con una clara influencia española ¿cuál es el problema de fondo? el problema de fondo es que se dice esto es importante incluso a lo mejor lo podéis ver en vuestro recibo se dice es que más de la mitad del recibo de la luz son impuestos y cargos políticos que claro si viene un autoconsumidor es un outsider es un tipo que va a dejar de pagar esos costes políticos claro la reflexión que siempre hago es la misma vamos a ver en España el año pasado se ha producido del 40% de energía eléctrica con energías renovables y ese 40% tiene una parte que se cobra de mercado eléctrico ese mercado tan loco que antes hacía lo que os contaba de que se ha duplicado precios en 6 meses pero hay otra parte que se recibe a lo que antes se llamaban primas y ahora se llama retribución por inversión hay 5.000 millones de euros anuales que se pagan en retribución por inversión pero eso es energía eléctrica me dicen no, es que es coste político bueno y por ejemplo ¿por qué no nos metemos en pagar la moratoria nuclear no es un coste político? ¿o cómo funcionan cómo entran las centrales hidroeléctricas que están sobreamortizadas que estaban ya sobreamortizadas cuando se creó el mercado eléctrico hace más de 15 años ¿cómo se les permite cobrar el precio del gas? eso no es un coste político no es una decisión política que esas centrales cobren el mismo precio y que eso conlleve una subida del recibo del 25% de 6 meses o sea mi respuesta es siempre la misma es decir si nos ponemos a quitar costes políticos del recibo de la luz quitamos el 100% del recibo de la luz porque el 100% del recibo de la luz no lo hemos decidido los ciudadanos lo han decidido los sucesivos secretarios de Estado de Energía en los últimos 25 años ¿en qué situación estamos ahora? y ahora me apunto a la teoría de Mario es que esto está cambiando porque por primera vez en la historia nosotros podemos ponernos una placa fotovoltaica o participar en una instalación eólica y ser propietarios de nuestra propia energía y decidir nosotros qué energía queremos claro esto es una revolución entonces claro que a mí me diga no es que el problema es que usted está siendo insolidario y está defendiendo la insolidaridad yo lo primero que digo es oiga vamos a definir cuáles son los costes que hay en el recibo de la luz vamos a ver cómo lo repartimos y luego lo que vamos a evitar es la discriminación porque ya ha salido aquí antes otro ejemplo muy sencillo decía el otro día el secretario Estado claro no me dejaba contestar espero que ahora el nuevo sea más dialogante que el anterior pero el otro día estábamos en una conferencia él y yo él habló y luego se fue yo siempre aprovecho además cuando hay cámaras delante para luego responder lo que él ha dicho aunque no esté delante confío en que luego me ve y entonces bueno pues así le respondo aunque se han diferido y claro decía el otro día es que el autoconsumo no es eficiencia energética es que esto es una milonga es que vais diciendo por ahí que esto es eficiencia energética no, no esto es generación como la copa de un pino y esto es exactamente igual que una central nuclear o sea su visión es exactamente igual que una central nuclear o una placa fotovoltaica encima de una casa ¿y por qué dice esto? este señor bueno claro y además lo explica con una teoría que para un lego en la materia resulta muy convincente que no tiene nada que ver usted resta demanda es decir usted ahorra energía en su casa y esto es evidente que es una eficiencia energética deja de consumir pero si usted produce energía eléctrica en su casa lo que está haciendo es competir con una eléctrica es completamente diferente no tiene nada que ver yo me acordé de un hombre que está aquí en la sala hoy de Pep Puch porque el año pasado en este foro me dijo lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiar la terminología y me acordé de él en aquel momento dice claro es que hablamos de consumir energía no consumimos transformamos energía claro entonces puse el siguiente ejemplo dije claro tú estás en una casa en Galicia y quieres mejorar la eficiencia energética de la casa y se te ocurre abrir un ventanal al sur para que entre más sol esto en términos permíteme Pepe este exceso de lenguaje en términos habituales reduces el consumo de energía en la casa eso es eficiencia energética insolidario ese señor que ha abierto ojo insolidario muy insolidario porque al abrir el ventanal deja de pagar el recibo de la luz y los demás lo estamos pagando a su parte ojo insolidaridad pero se considera eficiencia energética segunda fase ese señor resulta que en vez de hacer eso la alternativa que tiene es ponerse una placa térmica solar térmica en la cubierta para calentar el agua caliente en vez del termoeléctrico que tenía en Galicia y lo hace también se considera eficiencia energética y está reduciendo el recibo de la luz más insolidario todavía ¿vale? bien tercera opción si ese señor pone una placa fotovoltaica y transforma la misma energía al sol del caso 1 y 2 es el mismo sol la misma fuente de energía pone una placa fotovoltaica resulta que no que está siendo insolidario y está sometido a un impuesto al sol ese es el problema o sea el problema de todo esto bueno la insolidaria tiene en realidad dos problemas tiene uno que es este que es oye como hay discriminación entre los diferentes tipos de ahorro de energía y hay un segundo concepto que esto lo he dicho muchas veces también públicamente es ¿insolidario con quién? porque claro uno es insolidario o sea si yo dejo de pagar 500 euros al año en mi recibo de la luz y esos 500 se reparten entre todos los que estáis aquí es porque partimos de la base de que la suma de los recibos va a seguir siendo la misma claro el planteamiento de fondo es los ingresos del sector eléctrico hablemos en claro los ingresos de las compañías eléctricas tienen que mantenerse iguales si en vez de satisfacer 300 teravatios hora al año de demanda satisfacen 200 es que este es el principio del problema es decir los costes del sistema son fijos con independencia de lo que uno consuma o no consuma claro si uno parte de esa vía cualquier ahorro cualquiera que generemos en el sistema eléctrico lo que va es se va a tildar de insolidario ¿vale? por tanto yo lo que hago ahí por eso en fin permitirme ese exceso que he tenido en responder a esta pregunta porque es la pregunta en este momento de discusión en el congreso de los diputados es decir oiga mire no explique estas cosas bien no se puede llamar insolidario a una persona que lo que está haciendo es ponerse a su costa sin ninguna subvención una placa fotovoltaica para ahorrar una parte de su recibo eléctrico gracias por la pregunta josep 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 quisiera simplemente quizá volvo al paso de atrás que eran los polígros industriales complementar la intervención de Sabaté y de Daniel que agradecemos mucho la claridad con que ha hablado y yo creo lo quería colocar en positivo yo creo que en pocos años tendríamos que conseguir y yo creo que va a ser que cualquier polígono industrial vaya a tener un gestor de energía y quisiera poner el eslogan sobre todo para que los ayuntamientos tomaran nota y yo creo que en pocos años el polígono industrial que no tenga un gestor de energía para cogeneración para autocompensación etcétera será igual que un polígono que no tuviera alcantarillas y evidentemente la ley es muy perversa y está hecha con muy mala intención porque lo único o lo más perjudicial de todo ese real decreto es la prohibición de trabajar conjuntamente es decir es aquello de la Margaret Thatcher ya no existe la sociedad solo existen los individuos exactamente quizás una buena manera de empezar a solucionar esto sea empezar por el district heating porque con el district heating sí que podemos y hay mucho calor residual en mucho polígono industrial español que se está desperdiciando empecemos con un gestor energético de la energía térmica y cuando ya se cambie la legislación pues ya aprovechamos esa inercia y seguimos con la eléctrica bueno creo que tenemos tiempo para la última hola sí hola buenas tardes buenos días una reflexión muy rápida en relación a lo que comentábamos de Iberdrola el autoconsumo yo trabajo en la asociación SERA de servicios energéticos nos dedicamos también al autoconsumo y a la fotovoltaica y por las informaciones que nos que recibimos de distribuidores de proveedores de material Iberdrola lleva tiempo haciendo convenios con las principales marcas de todos los equipos fotovoltaicos y se teme o al menos en mi entorno se teme de que en los próximos meses intente copar el mercado del autoconsumo haciendo una gran campaña de autoconsumo tiene unas barreras de entrada a los competidores muy claras y por lo tanto pues bueno pues en relación al comentario de unos de un compañero anteriormente a mí me preocupa me preocupa que las grandes empiecen a copar y más teniendo al señor Nadal que decíamos del señor Soria y Emil Pestes pues más vale malo conocido que bueno por lo que no hacer ahora tenemos a peor gente en el ministerio desde mi punto de vista perdón uy y las cámaras y una pregunta muy cortita en relación a los contadores Jorge y en relación al balance neto horario la pregunta es a día de hoy todos aquellos contadores que no era leyenda urbana sino que aquellos contadores que cuando tú inyectabas excedentes contaban y sumaban y te lo acababan facturando tenemos podemos tener la certeza entre comillas de que ya a distancia los han han cambiado el software y ahora ya no nos suman o podemos decir que hay una parte del mercado de los contadores que siguen sumando y que por lo tanto el balance neto horario no se está realizando a ver el contador nunca ha sumado lo que suma es el programa de facturación que depende del contador de la compañía y yo el programa de facturación no lo controlo por tanto yo lo que te recomendaría es que si haces instalaciones compruebe después que en las facturas no te sumen la energía excedentaria como si la hubieras consumido dos veces no solo no te la paguen sino que encima te la cobre por si acaso le insisto porque es una celda del contador que está muy clara pero el problema es que si la facturación se hace mal y en vez de restar suma pues te la acaban te la acaban cobrando ¿Tendría alguna opción de poder ver esta información en el contador lo puedes leer horaria tarifa 2.0 si es un contador de telegestión que entiendo que si tienes la web de la distribuidora donde con un poquito de retraso normalmente ahora lo están dando con dos días de retraso algunas con siete días de retraso pero bueno si con un poquito de retraso ves la curva horaria y lo puedes comprobar es que estamos casi perdona que estamos fuera de tiempo porque tenía que hacer unas conclusiones hace ya casi veinte minutos y no os importa dejamos el resto de preguntas bien para después que tenemos la comida y estaremos todos o para hacerlas por escrito bueno si si os parece me voy a levantar me voy a poner allí que es más cómodo y concluyo ya esta primera fase de la mañana bueno yo creo que se me oye ¿no? si gracias creo que hemos tenido intervenciones muy diversas sobre bueno sobre la situación primero genérica por parte de Javier la situación concreta en Rubí donde habéis tenido además oportunidad de interpelar a Jordi sobre lo que se puede hacer y lo que se sigue haciendo ¿no? yo creo que que no no hay que desaprovechar la oportunidad en un foro como este y agradeciendo además a la organización por parte del ayuntamiento y la exposición por parte de Jordi ¿no? la exposición pública pues eso pues para que para que se interpele a los responsables y se les exija un pues pues mayor alcance incluso del que se está teniendo ¿no? pero a mí me parece que el tema del autoconsumo os quería sobre todo hacer algunas reflexiones sobre lo que yo espero del autoconsumo en España y sobre lo que espero además de una forma bueno no sé si lo sabéis pero soy miembro de la Junta Directo de UNEF estoy ahí en las conversaciones también habitualmente con los políticos en 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 todo esto ¿no? y sabéis que lo que ocurre ahora es que tenemos una situación parlamentaria muy diferente a la que hemos tenido en los en los últimos años no en los últimos ni siquiera cuatro años en los últimos más de 20 años ¿no? y además todos sabemos que lo que hace un año era oposición parlamentaria antes de la aprobación del Real Decreto de Autoconsumo es decir del Impuesto al Sol se manifestó diciendo si se aprueba lo vamos a derogar es más sabemos porque algunos estuvimos allí que en marzo de este año en la legislatura fallida esta que tuvimos corta lo que ocurrió fue que nos presentamos en el Congreso y redactamos un proyecto de ley para modificar la ley del sector eléctrico porque el problema del autoconsumo deriva de la ley del sector eléctrico la diferencia es muy relevante el decreto de autoconsumo el del Impuesto al Sol de hace un año es un desarrollo reglamentario de una ley que está aprobada y que por tanto para ser rectificada debe volver a aprobarse en el Congreso de los Diputados y en el Senado no es una cuestión del gobierno entonces lo que ocurre es que hay algunos aspectos de esa ley por ejemplo el Impuesto al Sol que hay que modificar si se quiere cambiar el desarrollo reglamentario ¿vale? y en ese sentido es esencial lo que pasa en este momento es el Congreso de los Diputados claro por eso la estrategia de marzo de algunos de nosotros entre ellos yo fue desarrollar y redactar directamente la ley para que no hubiera discusión y lo que ocurrió fue que todos los grupos parlamentarios salvo el Grupo Parlamentario Popular apoyaron un texto concreto de reforma de la ley del sector eléctrico para cambiar el autoconsumo esta es la situación que tenemos ahora y por las conversaciones que yo tengo no ha cambiado la posición y esto lo que ha forzado en este momento al Grupo Popular es aproximarse al resto de grupos para ver dónde se puede llegar a un punto de acuerdo ¿no? ¿qué es lo que yo creo que se puede alcanzar? siendo posibilista sabiendo que tampoco la situación está como para que el resto de partidos impongan al gobierno lo que es la reacción concreta de la ley y mucho más del desarrollo ¿no? bueno hay un principio claro que tiene que ver con la intervención que hacía ahora y que agradecía sobre el tema del impuesto al sol hay un principio clarísimo que es la objetividad y la transparencia en el cálculo de los costes del recibo de la luz esto es esencial está muy por encima del autoconsumo pero es absolutamente esencial si no cambiamos esto no vamos a cambiar nada más hablaba antes de inseguridad jurídica este es el problema crítico que tenemos en este momento y esto excede insisto con mucho el desarrollo del autoconsumo sabéis y si no lo sabéis os lo digo que la Comisión Europea tiene abierto un expediente a España por incumplimiento de la separación legal en cuanto a el establecimiento de los costes del recibo de la luz se refería Dani a ello antes hace más de dos años en el verano de 2014 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia aprobó una normativa de cómo repartir una parte de los costes que son los costes de las redes los 7.000 millones de euros anuales que pagamos por las redes de transporte y distribución cómo repartirlos entre los consumidores porque aunque os parezca increíble esos 7.000 millones se reparten con un criterio absolutamente político es decir claro luego nos extraña que nos suba la parte fija del recibo y además yo diría que nos suba a nosotros más que al vecino porque el problema está en que entre las diferentes tarifas la decisión de imputar unos costes a una tarifa u otra y dentro de la tarifa a un término u otro de facturación es completamente política no diría arbitraria porque tiene que haber un criterio lo que ocurre es que no hay un criterio objetivo no hay un criterio transparente a la hora de explicar y de decir cómo se van a repartir esos costes entonces de esto es de lo que estamos discutiendo y os tengo que decir además que estoy hablando con las compañías eléctricas y las compañías eléctricas también están de acuerdo que este es el asunto esencial y habrá cuchilladas por medio porque lo que están intentando hacer las compañías eléctricas es llevar todos los costes suyos a la parte fija del recibo claro o sea es decir es mucho peor de lo que estamos viendo ahora ahora mismo de un total del orden de 35.000 millones de euros anuales del orden de 12.000 se recaudan a través de la parte fija del recibo la idea es llegar a los 30.000 eso sería casi multiplicar por 3 la parte fija del recibo por eso yo antes decía no cuidado es que el problema es mucho más en el fondo de que es que nos lo pueden duplicar no es que la intención de una serie de compañías es que se más que duplique ¿por qué? porque dicen por ejemplo el llamado coste de respaldo dicen uy es que aquí la gente va a empezar Javier García Breva que es un visionario yo lo he anticipado dice oye que es que la energía va a llegar a un momento donde el coste variable va a ser prácticamente nulo porque todo el mundo se ponga energía solar energía eólica una vez que inviertes esa energía ya no te cuesta dinero dice claro pero en algún momento hace falta que aparezca una central de gas por lo menos en el corto plazo y además sobre todo como mínimo porque el político que está sentado en lo que llamamos la silla eléctrica es decir la Secretaría de Estado de Energía lo que está sentado allí dice oye yo no puedo autorizar el cierre de un montón de centrales de gas no vaya a ser que en un momento no haya sol y no haya viento y se me venga el sistema bajo entonces como eso no lo puede autorizar porque políticamente esa decisión no es asumible entonces viene el señor de la central y le dice oye mantener esta central abierta me cuesta 400 millones de euros anuales si tú no me dejas cerrarla me tienes que pagar los 400 millones de euros y el Secretario de Estado dice pues de acuerdo tendré que pagar los 400 millones al recibo de la luz y ahora viene la compañía eléctrica y dice eso es un coste fijo 400 millones de euros es un coste fijo del sistema por tanto hay que pagarlo aunque haya autoconsumo aunque se consuma aunque no se consuma esto es coste fijo claro con esa teoría todos los costes de la red son costes fijos por supuesto todos los 7 mil millones son costes fijos las primas a renovables son costes fijos al final lo que dices es no bueno si es que al producir energía son chocolates de oro pero como chocolate de oro si esto es el coste de combustible debería ser el coste esencial de energía entonces al final lo que voy es que en el problema del reparto de los costes del recibo de la luz es donde está la esencia y donde yo creo que deberíais vigilar si va a haber o no un futuro inmediato en España en autoconsumo yo creo que esa es la guerra principal eso es lo que tenemos planteado en este momento en Madrid y es bueno pues lo que estamos tratando de pelear por una estructura objetiva en el reparto de todos los costes de la red segunda parte la parte de la tramitación administrativa lo que es el papeleo en este momento es mucho más grave en las experiencias que hemos visto las reticencias al autoconsumo son mucho mayores por esta parte que por la parte del impuesto al sol o por la parte de los peajes y todo esto a pesar de que hay un problema de fondo ya digo de inestabilidad regulatoria ¿por qué hay un problema con el tema de tramitación administrativa? bueno pues lo hemos oído en comunidades autónomas en algunas se hace de una forma en otras no se sabe ni cómo se hace ayuntamientos que giran unos impuestos sí otros no limitaciones de altura a la hora de colocar placas fotovoltaicas en el tejado etcétera 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 bien la mayor de todas estas el otro día me preguntaba también en el debate de investidura un partido político me preguntaba ejemplos para sacarlo allí en el debate de investidura del candidato Mariano Rajoy empiezo a recopilar ejemplos y me encuentro que la mayor parte de los problemas son con los contadores es lo que hemos denominado ya en términos coloquiales lo iréis seguramente alguna vez más la fiesta de los contadores es una fiesta ¿por qué? porque resulta que las compañías eléctricas están diciendo que tienes que poner el contador en la puerta poner el contador en la puerta no es fácil imaginaos por ejemplo todavía había una instalación un caso real de un ático un ático tenía la instalación fotovoltaica y era un sexto piso entonces claro resulta que para poner el contador fuera tiene un contador solo la placa fotovoltaica tiene la placa fotovoltaica fijaros la distancia que hay entre el ático y el frigorífico que son menos de dos metros bien pues no había que hacer una bajada de 20 metros hasta el cuarto de contadores ¿vale? había que colocar el contador que no cabía entonces no se sabía muy bien porque había que ampliar el cuarto de contadores una obra en la instalación inferior del edificio y luego había que subir el cable otra vez para arriba claro, naturalmente claro hacer eso costaba más de mil euros en una instalación de 2,3 kilovatios es una barbaridad entonces claro la pregunta es y me he ido también a Europa a preguntar esto es decir ¿por qué el contador? y me dice es que hay que hacer una estadística porque hay que cumplir con la Unión Europea con el 20% y entonces tenemos que saber la energía que se está produciendo digo ché un momentito si queréis estadísticas o las pagáis vosotros es decir esto es una barbaridad a ver si nos vamos a gastar mil millones de euros en España para que alguien cuente cuánta energía fotovoltaica estamos produciendo es que esto es pero es que esto os reís pero es que esto se lo tengo que decir con esta crudeza que os lo estoy diciendo ahora a los funcionarios que están detrás porque cuando están en su silla lo ven fundamental dicen ¿cómo voy a descontrolar yo una parte importante del consumo? digo pues estímala digo estímala hay una cuestión básica en la tramitación administrativa que ya también apuntaba Dani yo voy a meter un papel si yo te voy a informar que tengo una instalación es un sistema eléctrico que está interconectado y yo veo bien que haya una información previa oiga ahí hay una instalación de tal potencia con esa información se puede estimar perfectamente y con un error mínimo el volumen de energía que se está produciendo ¿no? bien pues ahí también hay una guerra importante que también os recomiendo seguir sobre esto ¿no? y la solución definitiva también estoy intentando hablar con las eléctricas bueno no estoy intentando estoy hablando con las eléctricas es la siguiente lo de la república independiente de mi casa es decir vamos a ver esto lo ha comentado también Dani y tiene mucho que ver también con lo del vehículo eléctrico ¿por qué en una instalación térmica yo hago lo que me da la gana? incluso en el agua hago lo que me da la gana y en el sector eléctrico tengo un punto frontera con la compañía eléctrica y si yo luego quiero cargar un coche eléctrico tengo que poner otro como os he dicho antes he explicado el tema del gestor de carga o si yo pongo un autoconsumo tengo que poner otro o si la comunidad de propietarios tiene un tejado compartido lo tiene que compartimentar en trozos y cada uno tener su cable para que alimente a cada una de las viviendas con su contador específico ¿por qué esto es así en el sector eléctrico? y no puede haber un punto común donde yo tenga la responsabilidad interior con una sola persona que es la que factura la compañía eléctrica una unificación de contadores claro, la respuesta general de la compañía eléctrica nos va a sorprender es uy, si hacemos eso la gente se va a bajar la potencia fijaros cuál es la cuestión la cuestión es recaudatoria es decir si yo tengo 5 kilovatios en mi casa ahora mismo ¿vale? y somos 10 vecinos en total tenemos 50 kilovatios contratados en potencia bien como la compañía eléctrica sabe perfectamente que nunca vamos a utilizar los 5 kilovatios bueno, sabe perfectamente que los 5 kilovatios no los vamos a utilizar nunca pero además sabe que nunca los 10 vamos a utilizar los 5 kilovatios a la vez entonces ¿qué es lo que ocurre? que el cable no lo diseña para 50 kilovatios lo diseña con suerte para 25 eso es lo que llamamos en España el factor de simultaneidad también es una novedad hay algún otro país que lo tiene pero no es muy habitual ¿no? en el reglamento de baja tensión que exista esa cuestión del factor simultaneidad claro lo que están diciendo es ostras si yo abro la puerta que haya autoconsumo compartido lo que va a ocurrir es que la comunidad de propietarios se hace un solo contador y en vez de contratarme 50 kilovatios me contrata 20 y entonces me cae la facturación un 60% bien lo que les he dicho es cambiemos el sistema de facturación porque hay una injusticia en el fondo en lo de los 5 kilovatios de cada uno que es que yo tengo 5 kilovatios y pago lo mismo pago 250 euros al año por el término de potencia que mi vecino pero sabéis que pasa que es que yo como soy muy solidario yo utilizo los 5 kilovatios en el peor momento del sistema en el que más daño le hace al sistema eléctrico que es en diciembre un jueves a las 10 de la noche y sin embargo mi vecino no porque mi vecino utiliza la máxima potencia a mediodía claro que es lo que ocurre que a mediodía al sistema no le hace no tiene un problema de costes por utilizar la potencia a mediodía y sin embargo yo sí esto en el sector industrial se sabe muy bien porque los clientes industriales tienen 6 potencias contratadas y pagan mucho más se contratan potencia en el periodo 1 que es el periodo de punta del sistema donde más energía se consume que en el periodo 6 donde tienen un fomento a contratar potencia en ese periodo para consumir en ese periodo porque se optimiza el sistema si se consume en periodo de baja demanda claro alguien decía eso en el sector doméstico es imposible no era imposible pero es que ahora tenemos tecnología porque tenemos contadores supuestamente inteligentes desde luego contadores horarios que nos permiten hacer eso si nosotros contratáramos la potencia por periodos la simultaneidad sería 1 porque si yo tengo contratados 5 kilovatios en el periodo 1 y mi vecino tiene contratados 5 kilovatios en el periodo 1 es porque con mucha probabilidad ambos consumiremos en el periodo 1 y por tanto la potencia simultánea tendría que ser la suma de las dos si tenemos 5 más 5 los dos contrataríamos 10 por tanto al final es resoluble el tema de la potencia entonces les explico la solución les resulta convincente a los directores de regulación de las compañías e incluso a un presidente de una de ellas y entonces fijaros cuál es lo que la respuesta fue brutal es decir oye oye pero en un momento entonces lo que vais a hacer no es sólo hacer en el edificio que te conocemos tú es que entonces lo que vas a hacer es que viene una cafetería enfrente y le vas a dar la luz tú desde tu casa a la cafetería de enfrente porque ya esto lo hemos abierto para todos y entonces claro mi respuesta fue ¿y qué? ¿y cuál es el problema si yo hago eso? es decir claro es que el problema no es que yo no tengo potencia y le tengo que hacer un transformador y digo ah bueno si tú le obligas a poner un transformador y yo no sé muy bien ¿por qué? soy capaz de darle a la cafetería en el frente sin hacerse transformador algo está fallando en el sistema eléctrico ahí abrimos la puerta a lo que serían las redes compartidas de distribución una cuestión también muy importante pero que como veis tiene mucho que ver con el autoconsumo lo que yo llamo lo de la república independiente de mi casa de que tratar de que en la frontera con la compañía eléctrica uno se autogestione como quiera en la práctica yo como creo que va a quedar esto creo que se va a abrir creo que ya hay mucha voluntad para abrirse pero se va a abrir con limitaciones por ejemplo en el caso del coche eléctrico yo veo clarísimo que se va a abrir es inviable seguir desarrollando la infraestructura de carga del vehículo eléctrico si no se permite a la gente hacer lo que quiera en el ámbito concreto del vehículo eléctrico dentro de su punto de consumo y termino con el tema de los excedentes se ha hablado ya del balance neto además se ha hablado yo del tema este del balance neto horario el llamado balance neto horario yo no defiendo el balance neto el balance neto es una idea que surgió en California se ha ampliado masivamente allí ahora ya en más de 40 estados Estados Unidos que consiste en compensar la energía kilovatio hora kilovatio hora la energía que me sobra de la energía que me falta en otro momento es decir es muy sencillo porque es como si el contador girara al revés cuando yo inyecto energía en la red es como me descuenta kilovatios hora ¿cuál es el problema de todo esto? bueno pues lo que estamos viendo es que el coste de la energía no es el mismo en todas las horas y eso además va en contra de eficiencia energética cuando uno diseña modelos de gestión de la demanda lo que trata es de adaptar la demanda a la producción si nosotros lo que hacemos es que fomentamos el balance neto no estamos dando ninguna señal de adaptación de demanda cuando uno diseña una instalación fotovoltaica y le pone al consumidor productor en su tablet una información en tiempo real de como produce lo que hace el consumidor de forma natural es trasladar su consumo a las horas donde hay sol donde hay producción fotovoltaica y poner la lavadora a otras horas y tal esto lo hemos visto en muchos estudios que se han hecho y muchos ejemplos claro si nosotros lo que le decimos al consumidor es una señal de no tú pon la lavadora cuando te dé la gana que aunque el sol esté a las 12 de la mañana tú le pones la lavadora a las 12 de la noche y te compensamos el kilovatio hora de más con el de menos lo que estamos haciendo es un problema regulatorio importante y además estamos dando una subvención entonces yo no estoy de acuerdo con el balance neto con qué es lo que hemos propuesto y lo que está aprobado por esta oposición que ahora es mayoritaria en el Congreso de los Diputados lo que hemos propuesto es la llamada facturación neta en el ámbito doméstico y en el ámbito de pequeña potencia ¿qué es esto de facturación neta? es la simplificación administrativa de los excedentes es decir que yo no me tenga que volver un empresario igual que el de la tecnología nuclear para vender un kilovatio hora que me sobra al mes eso es lo que es una barbaridad lo que estamos pidiendo es que en la factura aparezca una línea negativa con una valoración diferente de precio es decir a mí me han sobrado un kilovatio hora el kilovatio hora que yo he consumido a lo mejor me ha costado 150 15 céntimos de euro el kilovatio hora y este a lo mejor me lo valoran a 6 bueno a lo que tenga que ser en función del precio pero lo que tiene que ser es sencillo en el ámbito doméstico no en el ámbito industrial pero si en el ámbito doméstico porque las cantidades de energía no justifican que haya una oferta al mercado que haya un representante que haya desvíos que haya en fin que haya una central nuclear detrás por tanto dicho esto es verdad que hay muchísimas dificultades regulatorias esto ya lo estáis viendo hay tres grandes bloques estamos peleando en ello constantemente pero yo también os diría una cosa el gobierno recién nombrado ahora mismo acaban de nombrar al secretario de Estado Nuevo sabe que esto es crítico sabe y yo creo que esto es importante que además nosotros seamos muy conscientes de ello sabe que está en minoría y sabe que tiene que negociar entonces bueno yo creo que nos espera ahora unos meses apasionantes pero yo soy optimista en todo esto y creo que mejorará sustancialmente la situación del autoconsumo en España y creo que con esto mejorará también la del sector eléctrico en el país así que nada muchísimas gracias nos vemos ya por la tarde nos vemos ya por la tarde a partir de esta un segundo nos vamos a comer pero antes nos piden de hacernos una foto público y ponentes los ponentes situados aquí enfrente y todos levantados ya que es una cosa que hacemos entre todos pues que que quede plasmado en una imagen la comida es en el mismo sitio que el café y nada la foto así levantados todos y quietitos chau ¡Gracias!